Me llamo Marc Rosa, juego en el Tenerife y yo soy... Cargado, cargado el electricista que está de cunclillas y el albañil y el fontanero. Bueno, como no hemos almorzado hoy, buenos días a todos. ¿Viente Marcón? Sí, creo que me ha hecho un gol en su carrera deportiva. Yo entiendo que hay equipos que están hechos para otras cosas. El nuestro, no. ¡El gol! ¡Atención porque el Tenerife está en primera división en este momento! Tres mil, además. Además, tres mil. No siga subiendo, Vene, no siga subiendo. Bueno, buenas noches, buenas noches. Como dice nuestro capitán, buenas tardes si no han cenado. Yo como no he cenado, buenas tardes. Y para el resto, buenas noches. Y el que quiera cenar, Vene está ahí que se está ofreciendo, carna. No he ni merendado, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenas noches. Bienvenido al nuevo programa de Redondo No es una Forma. Es un jugador de fútbol, ex jugador de fútbol glorioso del Club de Bordillo de Tenerife. Y cuyo hijo, Federico Redondo, estuve viendo un vídeo de Highlights el otro día. Y me mola mucho, ¿vale? Fichear inmediatamente. Así que nada. Buenas noches. Venearo Hernández está por aquí con nosotros para comentar hoy la previa del partido, como están viendo aquí abajo, del Tenerife Leganés. Y un poquito de cositas actualidades, Rajar, un poco. Buenas noches, Vene. ¿Cómo estás, amigo mío? Pues muy buenas noches. Encantado de estar aquí con el hijo de Miguel Ginori. Sí. El Junior. Miguel Ginori Jr. El hijo putativo, porque con ese pelado, vamos, hasta rebuenecido. Sobre todo putativo. Ya me toca a mí, ya me toca. Dentro de poco me toca a mí. Aunque no sea. Hice el refrán que cuando vea las barbas de tu vecino cortar. Pon las tuyas a remojar. Pero bueno, pues bien. Sí, pues sí. A darle un poquito a la actualidad y también a meter un poquito de richancleta ahí. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Lo que no tiene que ver con el Tenerife. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo podemos decir? Porque parece que aquí en Canarias no hay río. Hay mucho barranco, pero no hay río. Pero parece que las aguas del entorno Tenerifeñista bajan revueltas. Sí, sí. Bueno. Por H o por B o por W, como decía Tipicol, ¿no? Yo diría que algunos quieren que bajen revueltas. Sí, algunos están revolviendo directamente. Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos vamos a quedar con lo que nos solemos quedar, que es con las noticias que se van dando, dando nuestra opinión más honesta y más sincera. Nos podremos equivocar. Poco, pero nos podremos equivocar. Pero que nadie pueda poner en duda. Y mira, esto me da pie a una reflexión, ¿no? Y es que yo no le puedo pedir a la prensa en general, a los periodistas profesionales que acierten siempre porque es imposible. Ninguna profesión se acierta siempre. Lo que sí le pido es que sean 100% honestos siempre. Y creo que últimamente, ya no solo he referido al Tenerife, en cualquier ámbito de la prensa se ha perdido mucha honestidad profesional. Y creo que por ahí vienen los graves problemas de los medios de este país. Pero bueno. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Entrando un poco en materia y referido a esto, ayer algo que también sorprendentemente han criticado, Mauro Pérez y una rueda de prensa en las instalaciones del Club Deportivo de Tenerife para hablar un poco del futuro. Si bien es cierto que la rueda de prensa no fue a tope de contenido de titulares y de salseo, pero sí fue casi media horita en la que pudimos ver más o menos las líneas maestras que quiere posar Mauro Pérez para su Tenerife y responder sobre todo a preguntas de los periodistas. Quiero decir, venimos de tres lustros de esa razón absoluta en cuanto a la información del club, en el que no sabíamos nada y todos teníamos que intuirlo. Y ahora que hay aperturismo y que se ofrece información, al menos la que pueden ofrecer, pues también es criticado. A mí, Vene, me sorprende, la verdad. No, no. La verdad que uno... Y sabes que yo, por ejemplo, el Twitter lo tengo abandonado hace siglos. Voy a volver, ahí estoy yo. No sé, porque con lo que me mandas me dan ganas de terminar de eliminarlo, ¿sabes? Porque es que es increíble. Yo te protejo, Vene, no te preocupes. O sea, es que uno ve el entorno, además de supuestos profesionales. Estamos hablando de gente que no es que, como tú y como yo, estemos aquí aprovechando el tiempo que tenemos libre para sacar nuestra pasión y lo que nos gusta. Y posiblemente nos equivocaremos muchísimas veces. Porque además es que no vivimos de esto. O sea, aportamos nuestro tiempo y lo hacemos lo mejor que podemos. Porque además nos llevan unos amores a este club y al escudo. Lo que te decía antes. De nosotros se puede dudar de todo, salvo de ser honestos. Pero es que muchas veces no. Pero es que ese es el tema que, además de que lo que tú dices, hasta en diarios, televisiones, radios, de cualquier tema. Ya son empresas totalmente vinculadas a unos entes y tienen que gestionar la información de una forma que favorezca a alguien en concreto, parece que es así, es triste, cuando un periodista lo que tiene que dar es información. Después puede dar opinión y puede tener artículos de opinión o comentarios de opinión propia, ¿no? Pero lo principal es dar información. Pero desinformar. O sea, es que es increíble. Es decir lo que tú quieras para malmeter y desinformando. Y me sorprende eso, profesionales que viven de estos, que se expongan a... Realmente son muy ridículos a veces. O sea, es que uno lee cosas que dice, madre mía, o sea, háztelo mirar. Y yo creo que no lee los comentarios que tienen debajo, yo creo que no. Hasta qué punto llegan por su obsesión, por salvar a unos y enverdar a otros. O viceversa, porque al final aquí no hay héroes ni villanos. Bueno, aquí cuando cambian los vientos, los que estaban en contra ahora están en favor y los que están a favor ahora están en contra ahora. O sea, a mí me parece bastante triste. Sobre todo porque hay gente, bastante, que sigue confiando en su palabra como líder de opinión al final para informarse del club. No todos estamos en redes sociales, no todos queremos estar en redes sociales ni tenemos por qué estar. Porque se confían que la prensa haga su labor de cuarto poder y fiscalice el poder. Pero al final la prensa lo que se ha convertido es un elemento más del poder, sea a favor o en contra. Y en esas estamos. Y como en esas estamos... Ayer mismo escuchaba una noticia de un programa que, fíjate, lo poco que lo he visto me gusta bastante. Me parece bastante honesto, que ahora no recuerdo el nombre, pero es en la sexta, ¿sabes cuál es? Justo antes del intermedio. Creo que el apellido es Blas, que es el presentador, un chico canoso y tal y cual. Hablan de política y la verdad es que son bastante... Yo creo que dan información, dan opinión, pero son bastante directos y sinceros y parece que están bastante libres a la hora de hablar, ¿no? Y hablaban ayer de que han expulsado de Fox, que yo, claro, aquí no seguimos Fox sino por su serie, por los Simpsons, lo más que conocemos, naturalmente, y alguna cosa más y tal, pero no seguimos, no tenemos ni vinculación con esa cadena, ¿no? Ni sabemos cómo son sus programas ahí y todo el rollo, ¿no? Pues había un periodista que empezaron a sacar cortes del tipo racista, xenófobo, brutalmente salvaje y decían, es salvasta para la Fox, digo, coño, ¿cómo será la Fox allí, no? Y ayer lo echaban incluso el periodista y decían, bueno, parece que el mundo es un poco mejor hoy, ¿no? Hace falta un poco de esto, tío, o de que la gente cambie el chip y se dé cuenta y diga, hostia, yo puedo tener mi apartado de opinión, pero vamos a dar información primero de lo que se encuentra, se contrasta, se tal, y no se manipule la gente de esa forma, que al final, o sea, la cantidad de conflictos que se generan en todos lados, entre amigos, entre familiares, por estas cosas, por estas... Hace tiempo que leí esta frase, no recuerdo ni siquiera de quién es, pero recuerdo que la frase era, esta es la información, suya son las conclusiones. O sea, yo como periodista te ofrezco la información y tú tienes que asimilarla, filtrarla y extraer tu propia conclusión. No te la doy ya masticada para que tú tires por ese camino, porque resulta que tú de esa persona, de ese club, de ese equipo, de esa empresa, tienes mala imagen, por la razón que sea, y escuchas, estás como una especie de cámara de ahí con la que escuchas lo que quieres escuchar. Claro. Y en esas estamos, y todo esto ha venido a colación de que a mí personalmente, y creo que a BN también, nos parece fenomenal que el director deportivo del Club Deportivo Tenerife hable abiertamente de los planes que tiene de cara a la próxima temporada. No creo que pueda ser eso nada de malo. Se ha criticado quizá el momentum, en el cual todavía falta, todavía no tenemos asegurada la permanencia, es cierto, todavía faltan cinco jornadas, es cierto, también es verdad que yo por lo menos preferiría saber cuánto antes quién es el próximo entrenador del Tenerife. Sí, hombre, claro. Y quieres saber, por la inmediatez de nuestro día a día, de lo que se ha convertido la vida con internet y con tener información al momento en el móvil, si puedes, quieres saber a todos los que se van a fichar hoy. Sí, estar dentro de la junta directiva, estar dentro de las reuniones. Quieres saber todo ya, quieres que pase el tiempo, pero todo tiene un proceso. Y a mí, por ejemplo, la rueda de prensa de ayer... Eso, vamos al lío. ¿Qué te gustó de la rueda de prensa de ayer, por ejemplo? ¿Y qué no te gustó? Me queda la sensación, y esto es opinión mía, no se ha dicho, pero me queda la sensación de que no gustó al club, o por lo menos a Mauro Pérez, pero imagino que viene en representación del club, que el míster hablará de su renuncia al equipo la semana pasada. Hay una frase que me hace pensar eso, ¿no? Que mejor hubiera sido esperar a final de temporada, decirse a los jugadores a final de temporada, y no despistar, no descentrar a los jugadores de lo que tienen que hacer, porque sabemos que Rami lo sigue diciendo, y además, a pesar de haber dicho que se iba, dice que no va a permitir que nadie se relaje y tal, pero, ya lo ha dicho Mauro, cuanto más arriba quede el club, más dinero se recibirá por medio de las televisiones para la próxima temporada, con lo cual es importante el que quede arriba. Y creo que no ha gustado mucho, y me da la sensación de que la rueda de prensa de ayer han tardado unos días para prepararla, pero me da a mí la sensación de que han querido calmar un poco todo lo que ha surgido a raíz de que Rami reconoce a sus jugadores y a los medios que ya no continúan en el club la próxima campaña, porque ha sido lo que tú dices, una semana de entrenadores ya cerrados, jugadores ya cerrados, y no sabemos realmente qué hay detrás de todo esto, ¿no? Claro. Entonces, me queda la sensación, pero después de eso, lo que habla Mauro, yo creo que es totalmente lógico, les decía ayer, bueno, creo que te lo comentaba a ti, sí, a ti, si Chévi no estaba, recuerdo en la época de Ascanio, que se tenía un jugador cerrado que iba a ser, si mal no recuerdo, creo que era barquero, no te quiero decir, pero creo que era un jugador de la Real, muy importante, que podía aportar muchísimo al equipo. Sale en un medio de la isla, el club le llama la atención al medio, porque dice, tío, no teníamos los flecos cerrados, y por tú sacarlo a nivel nacional, se nos han adelantado y nos lo han levantado el fichaje, y hemos perdido un jugador importante para el club. Entonces, a veces dices tú, ¿es tan importante dar la información antes de tiempo, tanto como para perjudicar a tu propio club? Primero, creo que la prensa no debería tener club, eso es lo primero. No, claro, sí, sí. Pero también es verdad que si la prensa, bueno, no sé cómo serían los titulares en aquella época, si dio ya el fichaje por hecho, o simplemente dijo que estaban negociando con el jugador o el jugador, si dijeron que tal jugador estaba hecho, es una irresponsabilidad absoluta por parte de la prensa. Yo entiendo por parte del club que digan que el fichaje se les vino abajo por eso. Lo entiendo y entiendo que, bueno, no podemos tampoco negar la realidad de que la prensa son, pero la periodista que siguen a los clubes normalmente son de esos clubes. O sea, la prensa que sigue al Tenerife son aficionados al Tenerife, la prensa que sigue a Las Palmas son aficionados a Las Palmas, la prensa que sigue al Sevilla son aficionados al Sevilla. Entonces, llegados a ese punto, ya hay que discernir, ¿no? Hay que discernir entre si el periodista dice, bueno, me guardo la información, al final, mira, hablo con el club, mire, tengo esta información, lo invento, ¿vale? Tengo esta información, la puedo sacar o puedo callarme a cambio de una entrevista. Entrevista exclusiva en cuanto al jugador firme. No sé, creo que hay formas y formas de hacer las cosas cuando, haciendo un poco de Realpolitik, ¿no? Al final, no es que sean departamentos de prensa de los clubes, ni mucho menos, pero sí son aficionados a dichos clubes y les interesará que esos clubes vayan bien. Aunque a veces no lo parezca. Sí, sí. Así que sí, lo que me comentaba es que es una cosa que hemos hablado, yo creo que siempre se ha comentado y no es la primera vez que una directiva lo dice, creo que incluso lo ha escuchado a Pozas en una entrevista cuando llegó al club en el programa de Iván Borales, mírame, creo que es, que al final, esto es un barco en el que, si las cosas le van bien al Tenerife, le deberían de ir bien a los medios de Tenerife, le debería de ir bien a la prensa deportiva de Tenerife, le debería de ir bien a las empresas que están vinculadas con el club, a los que venden su patrocinio, a los bares que están alrededor del estadio, o sea, al final beneficia mucha gente al nombre de la isla de cara a muchas cosas, a turismo, a vinculación de muchos ámbitos, entonces siempre han dicho eso, ¿no? Estamos todos en el mismo barco y tenemos que remar juntos, ¿no? y yo creo que siempre, siempre se ha dicho, a todo el mundo ha dicho, sí, 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 claro, es así, pero después cada uno hace lo que le da la gana y como tú dices, hay formas de, oye, nos hemos enterado de esto, cuando esté cerrado me das la primicia a mí y además con palabras y tal, te pongo entre... qué sé, y puedes hacer algo que tal, ¿no? Pero, pero bueno, estas cosas siempre, por ejemplo, imagínate, ¿no? Ahora sale que todos los días que así el Galita no está cerrado, que Michael está casi hecho, al final dar promoción a lo que no está tan avanzado puede hacer eso, que muchos otros clubes digan, hostia, pues genera un interés lo que vemos en primera todos los veranos, recordemos a Karen B en el Sport con la camisa del Barça y en el Asco con la camisa del Madrid, porque al final al representante le interesa que se genere una subida de... o sea, una lucha por él y que al final le paguen lo mejor posible, tengan un mejor contrato lo posible, ¿no? Pero eso, en la isla yo creo que faltan a veces muchas de estas cosas y lo que nos encontramos aquí es que ni siquiera eso, sino ni siquiera por dar primicias lo que hablábamos antes, mentiras, opiniones, te diría bordes, pero es que no son bordes, son destructivas, son además pedantes, porque son muchas de ellas pedantes, hablábamos de un tuit antes donde los... que sí, las respuestas eran tío, tienes más ego que no sé quién, tío, pero eres un fantasma, o sea, y no se entiende, tío, no se entiende, porque además yo creo que lo que hemos hablado de la rueda de prensa de este hombre, creo que es muy claro, creo que él tiene claro dónde están las líneas, no te voy a decir a quién estoy fichando, le preguntan por Carlos Ruiz y por Aitor en diferentes preguntas, además, muy alejada una de otra, y él dice, estamos trabajando en ello, que me recordó, me recordó a Aznar, estamos trabajando en ello, sí, pero, pero no ha dicho que se vayan a renovar o no, están trabajando en ello, o sea, simplemente, no se sabe porque, me imagino que habrá que tener un entrenador que también dé su opinión de si le interesa o no a estos jugadores, ¿no? Porque al final, arrastras con una ficha, con un, o sea, es que... Yo entiendo que a lo mejor el club tiene la idea de renovar a uno u otro, a Carlos, o a Aitor, no a los dos. De hecho, hoy ha salido la noticia de que parece ser que ha habido una reunión ya entre la gente de Aitor San y Mauro Pérez para renovarlo por una temporada y después integrarlo en el organigrama de entrenadores del club, lo cual me parece una solución bastante, bastante cojonada. Aunque es cierto lo que tú dices que el nuevo entrenador tendrá también que decidir si... Ah, no. Que tampoco sabemos si ya está trabajando con el club, el nuevo entrenador, que esa es otra. Puede ser. Tendrá que decidir si se queda en plantillo o no. Yo pienso que en algunos casos, como es el caso, por ejemplo, que nos ocupa el Aitor San, como puede ser otros jugadores de otros clubes que son instituciones, creo que aquí sí debería estar el club por encima del entrenador que venga y decirle, mira, no es que este lo esté imponiendo, pero queremos darle a este jugador un último año con el club porque es una leyenda viva y queremos que esté un último año con nosotros, aunque cuente poco, como es el caso de Carlos Ruiz este año, que no ha contado prácticamente nada, pero ha estado ahí sumando siempre desde el banquillo y siempre con buena actitud y yo me imagino que Carlos Ruiz este año ya dará un paso al costado y probablemente se integre en el club, de hecho, a mí me encantaría que se integres en el club. Yo si no quiere retornar a su tierra, vamos, sería maravilloso que al igual que Mauro hablaba ayer maravillas y muchos elogios para Ricardo y para Suso que se han quedado dentro de, bueno, y otros jugadores, Alex, en el vídeo del centenario hablaba de que era ahora mismo scouting para Tenerife en Las Palmas, o sea, es bueno que al final gente que ha dado mucho por el equipo, a pesar de que Ricardo fue muy criticado, pero yo creo que dio muchísimo al equipo y pudo hacer cosas buenas afuera, pues coño, se queden en el club y tengan esa oportunidad de seguir estando dentro de Cristo Marrero, ¿no? Con los filiales, o sea, y Carlos Ruiz lógicamente yo creo que sería un tío que todos querríamos que se quedara aquí en cualquier parcela del equipo, ¿no? Además, abordando otras de las noticias que se han generado el día de hoy, creo que fue, esta noticia de Aitor San y de Carlos Ruiz, creo que podemos relacionarla incluso con lo que se habla de que este verano va a haber grandes movimientos en la estructura de cantera del Tenerife, o sea, grandes movimientos, todos estamos pensando en CCE, pero yo también pienso en CCE y en Maciño, como entrenador del Tenerife B. Yo, aquí siempre hemos dicho que los nuevos han venido, pero no han querido venir como elefante en Cacharrería, al menos no mucho, y han querido ir haciendo las cosas poco a poco, quizás este verano sea cuando le toque a la cantera por fin, porque por lo que cuenta quién lo cuenta, que parece que va a estar bastante cercano por lo que sea al club, desde dentro no están nada contentos con el rendimiento ni del juvenil, que ha quedado a 25 puntos de las palmas, a 25, que bueno, no creo que nadie se le exija ganar siempre, pero sí se le debe exigir competir siempre, y el filial, pues que no ha sido capaz de clasificarse al playoff de ascenso de, no sé si está en tercera división que segunda ref, o está en tercera ref y para subir a segunda ref, no sé, porque me lío con las categorías estas, y también tengo un lío con la ref, no sé dónde está cada cual, así que, por ahí va, no tengo referencia, no tengo referencia, así que yo entiendo estas noticias como que van un poco juntas, como que Carlos Ruiz a lo mejor se integra en la estructura del filial del Tenerife, como un cadete o algo así, y que el futuro de Héctor San probablemente pase también por ahí, al menos así como lo entiendo yo. Sí, a ver, yo también he escuchado, había leído sobre el tema este, yo no sé si realmente, a ver, es cierto y es lógico y es lo que hablaba Ramí cuando le han preguntado 20.000 veces sobre los canteranos y que se están jugando en el ascenso y que no sé qué, o están con posibilidades de meterse en la liguilla y no sé qué, y él decía, pero a ver, es que el B está para nutrir al A, si el primer equipo necesita jugadores, tendrá que tirar del B, no, es que no juegan y es que si se me lesiona un jugador en el partido o pasa lo que pasa y tengo que ponerlo, o sea, no puedo ir con tres jugadores menos porque puede pasar cualquier cosa, o sea, no tiene por qué jugar obligatoriamente, el chico este de 16 años, ya mal, que está yendo con el Barça, todavía no ha disputado ni un minuto, pero sigue yendo y no sé si coincidirá con su equipo, pero el chaval sigue yendo y cuando tenga una posibilidad pues entrará en el campo, pero mientras no la tenga, tiene que estar ahí, pero le estará encantadísimo de estar con el primer equipo y teniendo por lo menos la opción de poder jugar, entonces, si el juvenil no tiene nivel para ayudar al B, porque claro, si el B le faltan cuatro jugadores, tendrá que tirar del juvenil, correcto, o sea, al final todo es una cadena, entonces, ahí sí se nota, sí se tiene que mirar que todos los equipos tengan un nivel, por lo menos, desde juveniles para arriba, porque ya juveniles son como, creo que tienen tres categorías, A, B y C, no se ha cambiado, son tres años, exacto, y creo que tienen A, B y C, me parece, entonces, quieras o no, pues ya se puede tirar, o que obtengas un C, que creo que en su día hubo, pero yo creo que ya no existe, yo creo que lo volvieron a hacer o estaban pensando en volverlo a hacer, es una forma de poder tirar de jugadores, pues con un poquito más de experiencia o más tal, pero si no, y a ver, hay una cosa, yo no pongo un tela de juicio la veteranía, la calidad y tanto de CC como de Maciño, pero si es verdad que son jugadores, o sea, bueno, son tanto el que está al frente de toda la cantera que es CC como Maciño, que llevan muchos años en el club, y que a veces hay que ir, lo que hablamos ayer, remodelando, dando sangre nueva, trayendo cosas nuevas, y que... Una cosa que hablaba Mauro, nuevas metodologías. Exacto, sí, sí, o sea, yo creo que incluso si quieres tener entrenadores a lo mejor estancados en categoría, pues lo veo incluso más en las pequeñas, fíjate, prefiero un entrenador que en Benjamines o Alevines se pegue toda la vida, oye, pues bueno, puede ser un referente para los pequeños, pero todavía les queda mucho para crecer y para llegar, y no sabemos cuánto de esos llegarán un juvenil a un KD o un regional, o al B, pero ya en juveniles, en B, sí que tiene que haber movimiento, tiene que entrar gente con ideas nuevas, que pueda aportar cosas diferentes, que airee un poco todo eso, porque si no se ancla, se estanca, y creo que es lo que está pasando. Yo creo que, Paulino lo hablaba ayer, ¿no?, en Botalio de Oro, de que, además le ilusiona que uno de los proyectos es remodelar un poco todo eso, ¿no?, y cambiar todo eso, yo creo que hace falta, sin menospreciar a quienes están ya, sino que a veces, tú mismo lo has dicho, en el Madrid, ¿no?, en el Madrid, los entrenadores, ellos tienen la filosofía de que el entrenador sube con el equipo, y cuando llega al B, pues, o subes al primer equipo, que no suele pasar, o partes, y das paso al siguiente, pues no es mala idea, que pase eso. Es un método, y oye, me parece bien, porque al final, a tu grupo de jugadores los conoces bastante bien, a los jugadores con los que vas subiéndolo, los conoces bastante bien, sí, yo pienso que el Tenerife debe hacer algo, ya no es por poner en duda, que yo sí lo pongo en duda, la cualificación de CC, sobre todo como coordinador, jefe de la cantera, porque al final Mazzinho no deja de ser un entrenador, ¿no?, y que bueno, pues también será muy dúctil a los jugadores que tenga disponibles, que le han venido aportando la propia estructura de finales del Tenerife, si bien es verdad que Mazzinho tampoco ha conseguido grandes resultados con el Tenerife, yo voy más arriba y voy a CC, que durante, ¿cuánto lleva CC como coordinador de la cantera? ¿20 años? Sí, yo creo que sí, no sé si te diría que más, pero por lo menos 20 seguro. ¿Qué resultados ha obtenido CC a lo largo de estos 20 años? A nivel de, ya no te digo jugadores que hayan servido para el primer equipo del Tenerife, que también, ya no te digo eso, ya te digo jugadores que tú veas que hayan salido a otro canterano, que se hayan ido a equipos de primera refo, segunda división, y hayan sido jugadores importantes. Pues yo te digo, hablamos, por ejemplo, jugadores que recordamos que hayan tenido a lo mejor un paso prometedor por el club y hayan salido bien del club y, pues sí, bueno, están los Omar, están los Jorge, que se han tenido esos minutillos y, ¿no? Y allá yo sé mucho anterior, pero esos jugadores, pero quizás el máximo referente, obviando un poco a Cristo, quizás ha sido a José Pérez, ¿no? Un jugador que se formó en el San Andrés y que llegó ya curtidito, entre comillas, al Tenerife y fue quizás de los pocos que han llegado al primer equipo y que incluso se mantuvo una temporada más dando algo más al club, ¿no? Y salió y ahí fuera ha hecho maravillas, ¿no? Pero muy poco, o sea, al final, lo hablaba ayer con un compañero, es que, salvando las distancias y todo esto, ¿no? Y la suerte y todo lo que queramos mirar, pero es que resulta que jugadores de grandísimo nivel han aportado más el Tegueste que el Tenerife al fútbol español. Sí. O sea, es que hablamos de Jeffren, hablamos de Pedri, hablamos de Pedrito, hablamos de Pedrito, perdón, de... de... creo que era otro... Mascarell, o sea, hablamos de jugadores muy alto nivel. O sea, si nos fijamos por eso, por este, que es complicado de controlar, ¿no? Pero si nos fijamos por eso, han salido sus jugadores. Que tendrían que haber pasado aunque sea por la estructura de Tenerife. Sí. Y no pasaron. Y así, sin contar, por ejemplo, Pedrito también, ¿no? Sí. Un jugador que... Molello. Que está jugando con... Sí, sí, Molello. Kirian. ¿Y cuántos otros se nos han escapado de equipos de la... Lo que leía o contaba el otro día alguien de Andrés, lo leí el otro día, Andrés Fernández, que con 19 años en Tenerife no quiso hacerle contrato profesional. Portero, que el otro día nos hizo un partido con 36 años, 37 que tiene, nos hizo un partido bestial. Sí, sí. Aunque si no es por Andrés el partido se remonta, Sí. y Andrés a los 19 años, creo que fuiste tú que me lo contaste, se lo llevó a Sasuna y le puso una cláusula tremenda. ¿No ven? No, no, yo... De Sasuna sabía que había ido Michael. Sí, y Xavi anunciada. Y Xavi anunciada, pero Andrés no lo sabía. Porque es otra persona. Se lo llevó a Sasuna y le puso una cláusula bastante alta porque confiaba muchísimo en su calidad. Son jugadores que... No sé, tú ves jugadores que han salido de la estructura de Fileres. Yo sé que no debemos compararnos siempre con los mismos. En este caso, con las Palmas. Pero tú ves jugadores que han pasado por la estructura de Fileres de las Palmas que han llegado al primer equipo que han jugado más o menos con ellos pero que después han seguido jugando y han hecho carrera incluso en primera división. El otro día con el Girona mismo hubo Juanpe, defensa de Gran Canario en primera división con el Girona contra el Real Madrid. Es que casi te vas a cualquier equipo y casi hay un Canario y si es de Tenerife raro es que haya pasado por la estructura de Fileres del Tenerife que parece que buscamos la forma de que no pasen por aquí los buenos y no, no sé. Entonces, en ese sentido no es por menospreciar el trabajo de nadie pero sí que es cierto que todos en nuestro trabajo dependemos de nuestros resultados. Si de nuestro trabajo no se obtienen resultados pues, oye, lo siento mucho pero no... Esto no está saliendo bien. Y lo hemos hablado, ¿no? Ha habido inversión con los Campuzuma y demás en diferentes países que parecen... A ver, no es que te has que traer a un nuevo Redondo o a un nuevo... El panameño que salió del mundialito de clubes, ¿no? Romel Fernández. Romel. Pero... Pero tiene que... Esa inversión tiene que verse después reflejada, ¿no? Sí te tiene que venir más Brian Acosta y más Chocolozano. Exacto. Tiene que verse reflejada de que, oye, realmente hay un trabajo ese de no estar invirtiendo para que algunos jugadores de esos países tengan la oportunidad pues, de salir de su país de... Si logran hacer carrera profesional bien sino por lo menos disfrutar de la experiencia ya que visten los colores del club lejos de esta tierra, ¿no? Y no lo han vivido desde pequeños. Entonces, son cositas que yo creo que sí que... Que uno, si se pone a verlas y a madurarlas, las echan falta y al final hace falta eso. Ir renovando, ir cambiando cosas porque... Porque, bueno, uno a veces aunque se intente reciclar no va a tener... Lo hablaba hoy con un amigo que tenía... Un niño, un pibe que yo entrenaba que ya estoy tan viejo que ya son todos adultos ya y mayores y prácticamente casados y me hace una reflexión que tiene razón. Al fin y al cabo nosotros no solo nos reciclamos con lo que aprendemos también tenemos una mentalidad que hemos heredado de nuestros antecesores, de nuestros padres, de nuestros abuelos y las siguientes generaciones vienen con otra mentalidad diferente y hay que darle oportunidad a eso, a que vengan ideas nuevas. Yo, por ejemplo, siempre lo he hablado porque he tenido la oportunidad de estar en clase con él, tenerlo de profesor y creo que está haciendo un buen trabajo en su tierra como es Jorge Muñoz que encima un tío que tiene mogollón de contactos súper buenos, un tío que tiene mogollón de amistad con Guardiola, con Lillo, que se fue a Barcelona a hacerse su máster con el mítico preparador físico de Barcelona con Seirulo. Un tío que creo que está muy preparado y que gente así hay que dar una oportunidad. Hay que dar una oportunidad de que... Además, yo siempre lo he entendido como si yo soy jefe de algo, si usted supuestamente en la cima de la pirámide de una estructura y tal, si yo no soy capaz de aportar eso que no lo voy a hacer, yo aportaré lo mío y tendré... Pero tendré que delegar también cosas en gente que me pueda dar o que a mi cargo o a mi empresa le pueda dar cosas diferentes, ¿no? Entonces, si tú no has sido capaz de traer a esa gente aquí para que haga cambios en lo que tú llevas y tú decir, oye, pues vamos a reciclar cosas, pues al final tendrás que coger las maletas tú, digo yo. Es que tampoco sabemos cuál es el objetivo que ha tenido el Tenerife con su cantera. No sabemos si el objetivo es formar jugadores para el primer equipo, no sabemos si el objetivo es tener una estructura de cantera para tener un rendimiento económico y ser una financiación más del club, que hay clubes por volver a decir siempre el Madrid, que la cantera es básicamente una vía más de financiación del club o no sabemos si esta es un mix-mix, o sea, sacamos jugadores a cantera, los formamos y cuando están formados ya los vendemos por una pasta. Quiero decir, no sabemos con CC, no sabemos qué se ha querido hacer con la cantera en todo este tiempo. Sí han salido algunos jugadores, antes nombrábamos a Ricardo, por ejemplo, importantísimo en el ascenso con otra, a Josep Pérez, pero casi piensas que son jugadores que son buenos per se y que han llegado porque son demasiado buenos para que no lleguen. Da esa impresión realmente, porque no parece que haya un trabajo, una idea y una filosofía detrás de meter jugadores de la cantera en el primer equipo y ir probándolos. Tú siempre nombras la época de Ascanion, la de los Juan Ramón, Will y demás, que fue por necesidad. Muchos clubes han hecho eso por necesidad, pero después han dado cuenta de que esa necesidad en realidad era una virtud. Nosotros no, nosotros seguimos atando los perros con longanices y preferimos traer al Andrés Santos de turno antes que poner al Will y de turno. Que sea mejor, a ver, peor, tampoco, pero bueno, que sea un jugador aprovechable y por lo menos tendrá ese sentimiento de ser de aquí y decir, coño, por lo menos el equipo de mi tierra voy a intentar luchar por él. Si es un Jeta, es un Jeta, da igual de dónde sea. Sí, sí. Pero a priori, uno de fuera dice, bueno, voy al Tenerife, si me sale bien, bien, si no me vuelvo a la península que hay 14 millones de equipos de primera ref, segunda ref donde puedo ir más a jugar. Tal cual, tal cual y facilitar a veces incluso la salida cuando un jugador tiene opciones de crecer más como pasó con Ayose Pérez y tal, darle la oportunidad de que pueda seguir creciendo y que pueda a lo mejor devolverte como hacen con Las Palmas todos al final acaban volviendo para devolverles el que les hayan dejado salir del club. El propio Joaquín, en tantos años acabo volviendo al Betis. Exacto, sí, sí, y en Las Palmas podemos hablar de prácticamente todos los años jugadores veteranísimos con una experiencia brutal que después te aportan más o te aportan menos pero los tipos vuelven a retirarse en el club de su tierra y hablamos incluso hasta de Valerón y o sea es algo que yo creo que es interesante y también dentro de la cantera ayer Paulino hablaba en el programa Botario Doro y en la página del Tenerife tenemos parte de esa arla que tuvo y hablaba en relación a los clubes de la isla algo que me parece interesantísimo a pesar de que lo que hablamos al principio mucha gente todos los que diga el club ahora esté malo y no valga la pena pero dice algo interesante que es queremos que se sientan también o sea en referente a los clubes de la isla queremos que se sientan también parte identificativa del representante de la isla a lo largo de las próximas semanas los clubes ofreceremos distintos acuerdos de convenio y colaboración con el club deportivo de Tenerife a lo que yo creo que se había abandonado y que nunca se ha estado bien por lo que comenta todo el mundo sí y que tanto ahora mismo Las Palmas el Madrid en su día y bueno el Valencia ha tenido escuelas aquí han tenido más en cuenta que el propio equipo de la isla ya no solo en Tenerife te diría en las 8 bueno en las 7 porque en una no hay ni campo de fútbol pero bueno en las 7 de toda la vida hay que controlar hay que seguir y hay que enganchar a los jugadores y decirles oye aquí tienen una oportunidad y me parece bien que no solo la que sabemos que lo que se suele cuestionar en todos estos personajes no se le puede llamar de otra forma si cuestionan siempre es de la parte de los accionistas de la gestión del club y no de la directiva bueno pues esto lo dice Paulino Rivero que es el presidente del club que es parte de la directiva y me parece una cosa que es aplastante o sea no es lo mismo ir desarmando equipos de tu zona de tu tierra quitando los jugadores más interesantes para después tú ganar la liga de cadete de juvenil infantil y tener jugadores sentados que necesitan minutos que necesitan aprender que necesitan tener sensaciones de futbolista a tú tener acuerdos con los clubes para que en momentos determinados cuando tengas posiciones que necesites reforzar te puedan ceder jugadores interesantes que ellos mismos te puedan decir oye como ya lo hizo supuestamente en Laguna con el Tenerife con el Mascarel oye tener un jugador muy interesante tío echar un ojo porque tal y tenerlo en cuenta y decir oye vamos a verlo porque oye si es una perla cómo la vamos a dejar escapar ya se verá que se hace si se puede ceder si se puede hacer lo que sea pero tío cómo la vamos a dejar escapar eso tiene que cambiar ya y parece que a algunos hasta les molesta lo veíamos el otro día cuando hablaban de que creo que era el sobradillo iba al estadio y no sé qué y habían acercamientos todo no vale todo no vale así que vale todo tío al final si tú quieres ser el club señor quieres ser el referente de tu tierra pues tendrás que cuidar a la gente de tu tierra y que en ocasiones hay que hacer un poco de tripas corazón también y cuando trabajas por tu objetivo saber que no bueno saber que no siempre te vas a encontrar con gente agradable sino a veces hay que soportar un poco al desagradable porque resulta que bajo el desagradable hay gente muy válida puede haber gente muy válida que te pueda acabar sirviendo a ti es que es así es que es así como siempre hemos dicho aquí somos de vamos a dejar que la gente trabaje y vamos a juzgarle en base a su trabajo pero yo también veo que la gente está muy de uñas ya te digo mi impresión es que esperaban que las cosas fueran bastante más rápidas mi impresión es que esperaban que tras tantos años de concepción esperaban que una casi no voy a decir refundación del club pero que casi una reorganización completa en dos semanas y que esto fuera todo rápido y en el mercado de invierno se hubiera fichado un tipo que metiera 14 goles en media temporada y tal creo que eso lo firmamos todos por otra parte también es verdad que creo que el Tenerife es una entidad tan especial que las cosas mejor iría haciéndolas poquito a poco porque si no esto acaba como la casa de Toca me rogué es que recordemos que el proyecto yo creo que el que más le ha funcionado a esta directiva si no contamos el de Cervera porque hablamos de segunda B de ascender que yo creo que quizás puede ser hasta más complicado ascender de segunda B a segunda que de segunda a primera pero el más que nos ha llevado a éxito con esta directiva que yo recuerdo que fue el de Oltra un proyecto de bastantes años recuerden si fueron 3-4 años de ir fichando desechando mejorando desechando mejorando hasta lograr el objetivo o sea no llegaron el primer año y el equipo subió a primera no llegaron el primero y trajeron a los mejores jugadores de la categoría o sea yo creo que todo necesita adaptación además encima este cambio ha sido en medio en mitad de bueno casi en mitad del torneo porque fue en navidad prácticamente claro muy complicado entraron prácticamente cuando llegaba el mercado invernal o sea es que es muy complicado y yo creo que ellos quizás esperaban que Cordero terminara el año y no fue así no llegaron a un acuerdo y al final se fue y se vieron un poco en pañales y me parece muy bien que no hayan ido como tiro a buscar rápidamente un director deportivo porque les urgía para navidades y tenían que ya tener a alguien y buscar al primero que estuviera libre o en un grupo sino madurar a quien podrían traer incluso fíjate lo que hablaba de la charla de Paulino Paulino por ejemplo hablaba también de Mauro Pérez él dice que le encanta que la parte deportiva sea liderada por profesionales de la tierra por eso debe estar sincronizado con la preparación y los vistos deportivos y que está satisfecho con Mauro Pérez con que Mauro Pérez esté en el club o sea yo creo que ha sido un muy buen fichaje hemos hablado de las cosas que ha hecho bien algunas han salido mal pero con el Lugo hizo una muy buena primera temporada con la Albacete estuvieron a punto de ascender el primer año o sea hay que darle tiempo a las cosas y a veces esperar un poco más no quiere decir que se haga peor ya lo digo con el año con lo de Oltra fue así no necesariamente al menos exacto o sea este año lo que hemos hablado a Toro pasado de hecho te acuerdas que te decía tenemos que mirar quién ha fichado más en invierno y cómo va a acabar el final de liga porque el Ibiza está a punto de ascender y fue el que más fichaje hizo en invierno el Ibiza huele a tierra exacto además fueron como siete o ocho fichajes si mal no recuerdo de qué le ha servido o sea no ha servido de nada a veces y lo que se han gastado se habrán hipotecado me imagino yo o sea la próxima temporada si descienden no sé qué harán a lo mejor se disuelven porque cómo afrontas toda esa inversión de invierno y yo entiendo que el club diga oye este año tenemos opciones la cosa está muy difícil el equipo es muy muy bien formado que están peleando por los primeros puestos oye pues vamos a si no hay nada que podamos traer en lo que nos podamos meter sin hipotecarnos vamos a esperar a invierno a verano y fíjense el fichaje más cercano que tuvimos que más nos ilusionó a todos encima venía más de marcarle al Barça en la copa al final en las palmas no ha sido determinante para nada ha marcado un gol Marco ha marcado un gol que le toca en el talón un balón que viene al talón él quieto le toca y entra quizás en el contexto Tenerife hubiera rendido más claro como decía yo me voy a quedar con esa frase de Mendilíbar jugamos con las cartas boca arriba no sabemos qué pasa que hubiera pasado pero a lo mejor no a lo mejor hubiera hecho la misma mierda también es así claro o sea además fíjate cómo es el míster que exige muchísimo a los jugadores si este jugador no hubiera aportado lo que el míster exige estaría sentado y seguiría jugando Borja Garcés o sea al final yo creo que las cosas hay que tomarlas con cierta calma acuérdate el partido de Granada había personajes de estos que pedían que ya ese mismo día había que hacer una reclamación a la federación había que hacerlo en caliente sí sí en caliente imagínate o sea cuando siempre todos los cánones te dicen lo contrario las cosas se hacen en frío hay gente que ahora mismo está en modo que solo quieren ver la parte negativa no quieren hacer ver que están en contra de todo porque han dejado de tener mano o porque su fuente de información ve que a lo mejor su puesto pende de un hilo y claro quieren para lo que me queda en el convento mejor me cago dentro yo creo que incluso algunos han descubierto que les mola ser el villano de la película inventarse este mismo fue el que dijo hace tres semanas que el acuerdo con Asir Garitano estaba cerrado exacto yo entiendo que acuerdo cerrado es entrado fichado sí 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 después otra cosa pero eso es lo que yo entiendo voy a aprovechar que está por aquí hablando el capitán de este barco hombre el señor que nunca está últimamente don Chevy buenas noches Chevy muchas gracias por pasar te dice que hoy se muelle como un cañón sí es que hice gárgara antes de es que se quitó la barba claro tío entonces también dice que parezco un bebé ¿vale? ¿a que sí? ¿a que sí? sí yo bebé me bebo todos los días así que así que nada y nos hice dos preguntas que las voy a poner dos preguntas no voy a destacar la pregunta que te la voy a hacer a ti directamente que es ¿con quién va Garitano este fin de semana? ¿vale? con el leganeo con el Tenerife y la otra es que nombremos a te digo ahora MGF MGF de aquí que mañana a las 4 retransmite los ¿cómo se llama? a ver los premios Twitter 2023 para los cuales estamos nominados cuidado para este proyecto tan joven como yo ¿vale? estamos nominados total y que nada que mañana a las 4 entiendo que este año no ganaremos o sí pero para el próximo seguro o sea vamos a ver no tengo ninguna duda a este respecto que el año que viene es nuestro vamos sin lugar a dudas y nada pues a relación de lo del Tenerife pues eso que hay gente pues que la verdad es que estamos viendo tiempos un poco feos en ese sentido un poco feos y desagradables sobre todo porque uno afronta las cosas con cierta ilusión y lee las cosas y lee a gente que también a gente que también uno lee son aficionados al Tenerife al final aficionados son aficionados pero que ves que son gente cabal y acaban radicalizándose también entre comillas radicalizándose los que hayan elegido la IJAL aunque algunos sí casi 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 y y bueno pero que se le va a hacer yo lo único que espero es que las cosas salgan bien por el bien del Tenerife que se acierte con los fichajes al menos en un gran porcentaje que se acierte con el entrenador y que el Tenerife el año que viene esté en disposición de pelear por cosas bonitas que creo que que es lo que queremos todos pero fíjate que incluso ha criticado eso tío le hemos hablado Mauro en la rueda de prensa ayer cuando habla de los de los técnicos dice que que no ha negociado con ningún entrenador que puede que lo esté negociando pero es que tampoco te hay que decir seguramente sí seguramente seguramente claro y ya esté fichado es que lo que no puede lo que no puede ir perdón me interrumpa de hecho dijo que un día después de que se acabe la liga se iba a iniciar el entrenador y yo creo que y había una frase por ahí que yo creo que quería que también que un día después de la liga fuera Rami quien dijera que se ha ido no que lo dijera cinco semanas antes pero por ejemplo él habla de de su sustituto además decir que alabó a a Rami le deseó lo mejor que desea que ojalá pueda volver para sumar más partidos y ser el primer entrenador con más partidos en el Tenerife igual que lo hizo Paulino Rivero en el día de hoy con Botalio Doro y creo que los dos se hicieron en elogios con el técnico y lo que estamos hablando la lógica o sea quien va a ser el sustituto de de Rami bueno pues no va no voy a decir el nombre estamos mirando hay entrenadores que se quedan sin equipo hay entrenadores que no van a continuar en sus equipos entrenadores libres pero si queremos si queremos que el perfil sea similar al de Rami con matices quizás los matices son cosas que todos hemos visto o incluso el que tenga un poco más de mano con canteranos no sé cuál será no lo explico pero si que lo pide pero dice lógicamente que tiene que ser igual que Rami no porque no quieran a ver se le ha hecho una propuesta a Rami y él la ha rechazado lo que él y además lo explica por si acaso yo creo que ayer tuvo la delicadeza de explicar todo muy bien para intentar que puedan meter la menor mierda posible y aún así y aún así le meterán pero lo que él dice es tenemos un equipo hecho a mano de Rami o para Rami tenemos que tener un entrenador que tenga características similares porque queremos quedarnos con los jugadores porque el club me ha dicho que no quiere vender no quiere ser un club vendedor y no quiere vender y quiere continuar con este equipo entonces nos necesitamos un tipo que tenga esta misma forma de entrenar pero con unos matices que quizás nos pueden mejorar algunas cosas o que ellos creen que pueden mejorar o que ellos prefieren para su club entonces me parece lo más coherente del mundo y hay gente que no le parece coherente a mí me parece lógico y de hecho lo hemos hablado aquí en el podcast es que no podemos ahora romperlo todo y tenemos que buscar algo que sea parecido no igual sino parecido que puede haber matices el matice es de que siempre hemos hablado de Garitano que Rami es fan del bloque bajo y Garitano del bloque medio es un matice de que Rami es más fan del juego por banda y centro y Garitano es más de acabar jugada por dentro directamente con para interior son pequeños matices dentro de un modelo de juego parecido sobre todo para el perfil de jugadores que tienen Tenerife perfil de jugadores que encima hoy hemos sabido que se pretende renovar de cara los jugadores que acaban de cara a 2024 un verano antes se va a tratar la renovación y son te dio de cabeza Soriano Corredera Zipsic y me falta uno José León si de hecho él decía estamos trabajando también en 4 o 5 renovaciones no decía pero bueno dejaba claro que no van a esperar a que eso a que pase lo de otros años sobre todo porque si un jugador este verano no quiere renovar es un jugador que puedes traspasar y generar un retorno económico e incluso buscar alguien para su puesto y entrenadores que cumplan el último año de contrato y no sepan que es de su futuro imagino que no estarán igual de centrado en el equipo o sea no puedes tener la misma mentalidad cuando no sabes si dentro de un día tienes que hacer las maletas con tu pariente si es que la tienes en la isla o si tienes que buscarte no es lo mismo que un jugador que diga oye me quedan dos años oye tío ¿sabes? además es lo habitual ya en todos los clubes o sea jugadores que les queda un año de contrato el año anterior o se les renueva o se les vende porque el club tiene que buscar también un retorno económico no solo deportivo se traspasa muchas gracias por tus servicios prestados el quinto jugador en esta circunstancia es Waldo Rubio pero Waldo Rubio es un 2 más 1 su contrato o sea se le puede renovar automáticamente por otro año más entonces entiendo que con Waldo igual también se le intenta renovar pero con un poco más de calma y centrándose primero en los otros 4 así que bueno más o menos parece que la hoja de ruta va enfocada a mantener lo que hay mejorarlo y empezar este proyecto de 5 años que nos tenga que llevar a primera edición que si es antes es antes pero bueno por lo menos que haya unas bases yo lo que si veo otra cosa que también se ha anunciado es que bueno no se ha anunciado oficialmente pero si es un secreto a voces parece que el precio de los abonos se va a mantener o va a bajar incluso supongo en algunos sectores pues si por ejemplo en la página Sportium Tenerife Estadio Tenerife perdón yo también estoy cambiando los nombres a las páginas Sportium Tenerife pero bueno yo todavía no me apunto a los partidos de fútbol y no voy pero si le he cambiado el nombre a las páginas pues comentaban esto que el colectivo de pequeños accionistas del Tenerife publicó un comunicado en el que presentaba las propuestas que se han hecho al presidente del club Blanquichus Polino Rivero y lo más relevante del mismo es que la máxima mandatoria les ha confirmado que los abonos para la próxima temporada se mantendrán al mismo precio o incluso habrá rebajas de los mismos una buena noticia para los abonados Blanquichus lógicamente y no sé si es que pierden valor o qué pero yo es que te juro que sigo sin entenderlo o sea creo que no sé si lo voy a buscar aquí porque creo que fue Paulino quien hablaba del tema de la afluencia por ejemplo en Botaleodoro decía Paulino las promociones son importantes pero siempre sin perjudicar los abonados que es lo que se ha hecho creo yo a los que ofrecemos un incentivo queremos arrastrar a sectores de la población menos conocidas menos conocidos con el Tenerife o sea quieren atraer más gente al estadio que es lo más lógico y quieren que el abonado sea partícipe de ellos se le ofrece un incentivo que es oye yo en vez de ir es decir en este partido voy a regalar 10.000 entradas creo que hay 8.000 abonados creo que en el Tenerife vale pues en vez de regalar 8.000 entradas en toda la isla oye le voy a decir a los abonados señores le voy a dar 8.000 entradas a ustedes para que puedan traer a gente oye pues un amigo que a lo mejor el próximo año puede ser un abonado más o al niño o a tu padre o a tu hijo o a lo que sea y creo que a quien se ha tenido en cuenta desde el principio es al abonado es que no entiendo la campaña de que el abono ha perdido valor ahora que se le va a los precios sí que ha perdido valor pero como no se puede vender porque es una cosa que se a final de temporada lo guarda en recuerdo pues no se pierde valor si fuera el oro o la plata vale pero el abono que a final de temporada o lo quema o lo guarda pues tío el próximo año si es un poco más bajo pues sea también un reconocimiento para que el abonado diga oye ya que hemos pasado un año de sufrimiento pues este año me va a salir un poquito más barato y puedo meterme yo y la parienta o yo y los niños o puedo convencer a un amigo para que vaya conmigo y eso es lo que se quiere o sea yo creo es que no veo nada malo en todo esto tío es que te juro que yo frico yo Vene sabes que muchas veces no estamos de acuerdo pero en esto normalmente estamos de acuerdo o sea yo no entiendo un estadio lleno que vicio pero dice los jugadores mismos reconocen que un estadio lleno les da más ánimo que al rival lo intimidan más que a que siempre ayuda que en los momentos de debilidad saber que hay 16.000 gargantas ahí contigo pues entonces yo no entiendo el hecho de que no queremos ser nosotros los abonados nada más y eso y después si suben el abono también los quejamos sí sí pero es que siempre tío o sea a ver quién no envidia al Cádiz que te llena un estadio en segunda a ver quién no envidia al Atlético de Madrid que tiene o sea el Barça y el Madrid vacían los estadios antes que el Atlético de Madrid tío y estando peor o sea quién quién no envidia a esos equipos que llenan el estadio con gente que vaya a dejarse la garganta o sea yo te digo yo he estado en Argentina y verme un estadio prácticamente lleno además el estadio de la ciudad de Córdoba que es el Mario Kempes que está a las afueras y se usa para eventos y para partidos muy grandes y verme un Belgrano boca lleno donde todo el estadio canta quién no quiere eso por Dios o sea que quién quiere un estadio con ocho mil personas la mayor parte callada es que no lo entiendo o sea yo creo que tío y qué rival no te dice que un estadio le impone un estadio así o sea vemos los estadios turcos vemos los estadios ingleses imponen muchísimo yo te digo te voy a dar un ejemplo cuántos partidos el gol de la victoria del Sevilla lo ha marcado Sánchez Pijuan muchísimos por ejemplo sí 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 o el gol de la victoria o el primer gol que encaja el rival lo encaja ya desde antes del pitido inicial a ver el partido de ayer el partido de ayer Rayo Vallecano Barça madre mía ese estadio no callaba ese estadio no paraba y eso puede influir claro que influye claro que influye aunque sean súper profesionales da igual es que te influye sí sí es que da igual es que eso da igual y yo creo que a nadie le gusta le está influyendo al rival que está a tope porque está viendo que su afición está a tope no me refiero solo al equipo que se siente motivadísimo sino que el rival acaba cometiendo errores porque querés o no tienes esa presión vas a un corner y escuchas 20.000 cosas gritándote pasas por la banda y están pegando gritos o sea eso claro que influye y yo no sé quién le puede parecer mal te lo juro no termino de verlo y que yo creo que mucha de esa gente que este año ha ido gratis al estadio que ha ido afiliada por un abonado o convidada por un abonado seguro que muchos comprarán el abono la próxima temporada yo creo que si el abono se confirma que el abono se mantiene el precio o baja y pasamos de 8.000 a 12.000 a 13.000 11.000 a 12.000 de abonado es un gran éxito al final es media entrada y ya es abonado si si es que es así oye no está nada mal como primer paso después hay que seguir cuidando a los abonados para que esta masa social siga creciendo y parece que Paulino está muy enfocado a cuidar del abonado porque también y esto si es noticia confirmada se van a cambiar los estatutos del club para permitir la figura del defensor del abonado que será un cargo que no tiene no tendrá vinculación ejecutiva con el Tenerife y parece que será regentado por por antiguas figuras del club y que cambia cada dos años exacto pero que será un poco la voz donde los abonados podrán ir a hacer sus reclamaciones sus quejas sus cuitas o sus problemas que tienen con el club pues estará esta figura como un sistema defensor del pueblo así que oye pues poquito a poco parece que por lo menos por parte de Paulino se van dando pasos desde el área social para mejorar sí, sí, sí exacto y además yo recuerdo en esta entrevista que les recomiendo que vean de Pozas con bueno que la ciudad ha sido Monales a Pozas en el programa de creo que Mirame Sport me parece no estoy seguro y él habla de todo esto o sea no solo la directiva aunque Pozas está metido dentro ¿no? habla de de acercar a los tinerfeños y de que la afición se enganche y de enganchar a los pequeños para que en un futuro sean seguidores del Tenerife y que esto crezca y que eso que saben que lo importante es la afición aunque saben que después cuando tú mueves una gran masa al final cuando las cosas van a mal te van a machacar y ellos lo saben pero dice que es que eso eso va con el cargo así eso es así pero es que si no hay gente esto no funciona y esto no vale entonces están todos con la misma idea de ir adelante con llenando el estadio que la gente tenga ganas de que llegue el día el partido que esté pendiente del equipo que vayas al campo cuatro horas antes exacto que es lo que han hecho exacto que te han hecho estas cosas para que el que tenga niños pueda llevarlos ahí que pase un día estas cosas que que vienen haciéndose siglos no solo en Estados Unidos sino en Latinoamérica en muchos sitios pero en Inglaterra o sea el que el día del partido sea un día de fiesta donde tú vayas a disfrutar con tu familia al campo y que puedas estar fuera lo más grave lo más grave de todo el asunto es que yo recuerdo ir al campo en la época de Benítez o sea que mi niña tú se ha llovido desde entonces en época de Benítez y yo ver por fuera en la calle que está por detrás de tribuna tenderetes con las banderas con las camisetas que si tal una jarana y una garabía importante y sin organizar entre comillas pues ahora estando organizado pues todavía mejor entiendo yo y es hacia de hecho las tendencias actuales de marketing de venta en cuanto a marketing deportivo de venta va enfocado a que tú pases el día entero en el estadio en Madrid y el Barça han reformado el estadio para que la gente pase el día entero en el estadio y además vea el fútbol sí sí es así y esto acuérdense de las películas americanas los partidos de rugby de los que serían los partidos de pueblo donde la gente iba al aparcamiento y montaban sus parrilladas esas cosas pasan pero es que además estos clubes te hacen juegos te preparan cosas para que los niños podían ir a firmar autógrafos o leyendas del club para que puedan con un medidor de velocidad a cuánto lanza la pelota para que pasen el día y yo te digo yo llegué tarde al inicio del partido pude ver un partido en Inglaterra tuve la suerte también esa de poder hacerlo era un Manchester City contra el Swansea y me perdí el previo al partido llegué ya con el partido empezado pero en el cuando acabó el partido bueno en el descanso del partido habían juegos en el campo que esto se hacía aquí hace tiempo donde los jugadores donde aficionados se vestían con un traje de Papá Noel que se les iba cayendo y tenían que ir llevando regalos de una caja a otra y en las pantallas se veía todo y todo el mundo estaba ahí descombrado dentro del estadio unos pasillos enormes unos bares enormes y a la salida recuerdo que habían un montón de carromatos unos más caros otros más baratos para que la gente pudiera en vez de ir a coger el coche y pillar cola pararse ahí a cenar tranquilito y después había una pantalla gigante que esto ya estamos hablando de otros niveles pero una pantalla gigante donde dos periodistas hablaban de toda la jornada que no ha podido ver el resto de la gente que ha estado en el partido y iban poniendo detrás las imágenes de la liga de los partidos de liga y los tíos iban hablando allí y la gente estaba de pie comiéndose su rollo y tal y detrás la tienda del club que tenía como tres plantas abarrotada de gente comprando camisas gente que venía de fuera que incluso si querías la camisa con un nombre me acuerdo que había unos chicos orientales que compraron una camisa y pusieron la inicial de él una ahí en plan ocho y la inicial de ella podías hacer la camisa con el nombre que te diera la gana o sea encima están generando ventas de merchandising por fuera del estadio y tú dices hostias que guay es esto que como mola esto no se puede hacer eso aquí lógicamente de momento no claro pero se puede acercar a esto se puede acercar que tú se debe comenzar a hacer algo a nuestro nivel se debe empezar a hacer algo que dentro de 25 años se acaba haciendo eso que tú que estás diciendo por ejemplo yo es que no entiendo un club profesional y al final nos está quedando un programa más de reflexión que de otra cosa pero bueno también está bien no entiendo no consigo un club profesional en que todas las áreas del club no estén todas interrelacionadas entre sí o sea al final el área de marketing el área social y el área deportiva van todas a la mano si tú generas buenas campañas para que en redes o en televisión o en radio la gente esté pendiente le sumas una buena campaña de marketing de venta por fuera en el alrededor del estadio y dentro del estadio que también ha existido mucho Poblino en el tema de las cantinas y los baños por cierto lo de los baños por favor esto y además le estás ofreciendo la experiencia futbolística coño al final todo suma al final si en cuatro temporadas pasamos de una media de 10.000 espectadores a una media de 18.000 espectadores creo que todos hemos ganado sí, sí, sí además déjate yo una cosa que nunca y lo he dicho varias veces nunca entendí recuerdo siempre que iba al estadio veía a los pequeñajos corriendo entre los pasillos se mataban ahí con el cemento no estaban ni pendientes del partido porque eran muy chiquitines claro tío, tener con todas las instalaciones que tiene el club por dentro abandonadas o que ahora hemos puesto oficinas del cabildo y tal tener un sitio donde tú puedas pues tío pues pagando posiblemente puedas pagar cinco euros a lo mejor por el partido y puedas tener a tu pequeño en una sala con profesionales de los chiquitines donde los niños estén dibujando escudos del Tenerife donde le estés encima inculcando esa al campo y que ya tienen ludoteca exacto pues una ludoteca donde puedan dibujar que tengan el partido por una pantalla y puedan mirarlo de vez en cuando pero que puedan divertirse el parquebola es algo que puedes después durante el resto de la semana monetizar exacto tranquila y venga fiesta pues yo eso lo he visto y no es lo mismo que tú vayas al estadio con tu pequeño estando pendiente de que no se te maten las escaleras que no se te caiga por allí y que tal a que tú estés tranquilo viendo el partido sabiendo que el peque está al lado tuyo si pasa algo te van a llamar dibujado tranquilamente escudo del Tenerife o sea haciéndole un aficionado más el día de mañana pero está tranquilo jugando con otros pequeños protegido y vigilado mientras tú puedes disfrutar del partido tranquilamente son cosas que simplemente hay que tener voluntad y decir oye podemos hacerlo lo que es lo más fácil lo más fácil es ser hermético importante un carajo al aficionado que el que vaya pague una pasta porque como van pocos que paguen más van pocos que los pocos que van que paguen más y intentar que la cosa vaya bien intentar que no te critiquen intentar que las críticas no te lleguen no te salpiquen y siempre desviar valores eso es lo más sencillo lo fácil eso es lo más fácil entonces lo difícil es vamos a aportar cosas a la gente para que la gente diga hostias quiero ir lo difícil es arriesgarte a equivocarte exacto sí 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 pero además que fíjate lo que te vas a equivocar que es simplemente mirar en otros deportes mirar en otros países mirar dentro de tu país mismo qué se está haciendo y dar una oportunidad yo más allá de esta gente que es fan del todo mal yo no creo que a nadie le parezca mal lo que está haciendo el Tenerife no creo y además fíjate que se ha hablado a mí me hace gracia perdona alguno que es que bueno no está ni aquí pero es de los más activos en contra de esta propuesta o sea no está ni quiero decir ni físicamente aquí en la isla sí 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 pero es de los más activos en contra de esto sí 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 además muy vomitivo es que encima aquí incoherencia detectable sí total total y acaban volviendo locas la gente tío o sea yo veo a no ser de que sea todo fachada que yo creo que no es así yo veo una comunión bastante buena entre directiva y gestores y creo que van remando al mismo lado creo que no de momento no se ha visto ninguna palabra más que otra al contrario lo que dice lo que dice Pozas lo que dice Mauro Pérez también lo dice Paulino y van todos van todos al mismo sentido que es como tiene que ser pero te quieren convencer de que no es así tío a mí me han dicho un chico que entrenaba hace muchos años me decía es que la parte social del club está guay lo que es la directiva está haciendo las cosas bien pero la parte de gestión digo pero que han hecho mal entonces empecé a rebatirle y al final se queda un poco sin argumento es que al final nos dejamos llevar el señor Goebbels que era el típico cojo malhumorado siempre decía mi padre siempre el cojo es mala leche eso no va a cambiar nunca el único cojo que no es mala leche que conozco yo es Carvajal bueno no sé yo voy a aprovechar esto para saludar a Gabrielillo que dice que siempre llega tarde actívate las notificaciones y nunca te perderás un programa si no pues después en e-box o en e-box después pues entonces decía eso el tema de que decía no su mayor aportación a la humanidad era que una mentira repetida se convertía en verdad una mentira repetida se convertía en verdad y esta gente logra eso que al final la gente se crea esas mentiras y que cuando llegas a tú a decir pero esto y empiezas a rebatir y te digan ya pero es que bueno vale y no saben qué responderte al final yo te diré te diré que bueno los principios de la propaganda de Goebbels yo los usé para hacer un trabajo bastante importante en mi formación o sea los usé para mí para proyectar lo que yo quería decir o sea quiero decir los principios de propaganda funcionaban otra cosa es que fuera quien fuese y sigue funcionando exacto sigue funcionando porque hay gente que pica en todo eso que no que no le dicen algo y como sea alguien conocido se lo va a creer y no es capaz de plantearse oye a lo mejor esta persona o me está mintiendo por su beneficio o él se cree realmente lo que me está diciendo pero lo han convencido de ello y realmente no sabe lo que hay detrás puede pasar muchas cosas pero al final hay gente que por bueno es increíble políticos que en barrios o en sitios buscan ayudar y potenciar a personas influyentes que simplemente puede ser el tipo gracioso del barrio el tipo que o sea se mete en eso para poder medrar y dar una imagen de su partido o sea eso es increíble y pasa tío y en esto pasa igual y esto pasa igual y la gente pica yo a ver seremos los primeros que cuando se hagan cosas mal digamos esto no no perdón esto no esto no mola esto tal esto cual volvemos al principio nosotros no podemos ofrecer otra cosa que ser honestos exacto si 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 y uno puede cambiar de parecer según va viendo ni nos financia nadie ni nos paga nadie ojalá es que nadie nos va a pagar porque el día que nos pague lo vamos a rajar igual exacto y no le va a molar así que y nos va a quitar la pasta así que sabes es que no sé en esta vida podemos ser honestos o no serlo nosotros lo somos como mismo pues volviendo un tío leyenda que es Rami coño aquí le hemos dado cuando hemos creído que ha hecho las cosas mal y le hemos alabado cuando hemos creído que ha hecho las cosas bien que es como debe ser a la nueva propiedad pues le hemos alabado cosas y le hemos criticado otras como debe ser lo que nosotros humildemente consideramos que está bien hecho pues consideramos que está bien hecho lo que no no seamos oficialistas no seremos oficialistas seremos lo que tú quieras ser me da exactamente igual cada uno al final también tiene su punto de vista dentro de aquí y tal pero conmigo el mismo Borja Garcés lo hemos dicho ha tenido partidos donde hemos dicho hostias pues mira Borja sí 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 mola y tal y otros que cuando no hay por dónde cogerlo que puedes hacer que no puedes hacer otra cosa que decir tío no es que al final está restando estaba leyendo hoy el pase de Golagualdo es su primera asistencia en la temporada ¿qué te digo? o sea tres goles y una asistencia pobre bagaje para un jugador con tantos minutos claro tío y para un delantero o sea es que a mí me encantaría decir pedazo de jugador ojalá hubiera metido 15 goles en la temporada sin asistencia claro exacto pero es que cuando no es así y te da pena oye a mí me da pena porque el tío es un currante claro tú no puedes decir es que es un yo qué sé si es mala gente o es buena gente no tengo ni idea estamos hablando de fútbol y en esto pues tío no aquí no encaja por lo que se ve no encaja a mí me parece un currante bestial sí 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 pero no no le da no no es como el típico estudiante que curra por 34 que estudia durante tres semanas para un examen y luego te saca con tres exacto coño es un currante nadie le quita eso no le da ya está no está hecho para eso estudia otra cosa no eso no te va sí nos dice Gabrielillo que el día del Málaga es el que da el pase de pre-gol le da el pase a Romero y tal si a ver si él seguramente habrá hecho más cosas positivas de lo que somos capaces de recordar pero espérate a ver el caramor fue un buen pase ojo que había había un jugador argentino que decía todo el mundo se acuerda se acuerda del gol de Maradona y nadie de quien le dio el pase que se lo di yo yo sí Enrique Brown coño exacto a ver yo sí me acuerdo del Tata Brown vamos a ver yo sí te doy el pase en un lateral y tú te llevas a tres tíos y marcas el gol perdona pero no una asistencia y me acuerdo de la pedazo de asistencia que le da coentrado a Bale en la final de copa aquella que Bale deja Bartra para los caballos sí 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 pero sí vale el día del Málaga a lo mejor como no lo recuerdo no te puedo decir si fue un buen pase o no a lo mejor fue un buen pase el que a ver te pongo uno más claro el gol de Zidane en la Champions sí que le centra a Roberto Carlos desde el córner yo creo que cualquier otro tío lo hubiera tirado a la puñeta pero nadie se acuerda de quién le pone ese balón a Roberto Carlos le mete de volea desde la izquierda o sea con su pierna izquierda desde la izquierda que es lo más complicado lo más fácil es que te venga y le pegues de derecha ¿no? o que te venga de derecha y le pegues de izquierda de la banda izquierda le pega con la izquierda y manda por la escuadra hombre asistencia ahí no podemos decir asistencia pero no debería de hacerlo porque es que pero si en el pase de Solari no hay gol sí cuidado si en el pase de Solari a Roberto Carlos no hay gol que vos te explica que el día por cierto pero sí vale a ver la aportación de Borja Garcés esta temporada creemos que está por debajo de lo esperado para un delantero titular del Tenerife porque al final Borja Garcés tiene minutos de haber sido delantero titular del Tenerife que es mejor que Apé sí a ver al menos no se cae yo voy a decir al menos no se cae solo corriendo no se cae solo corriendo hombre Apé tuvo su momento que parecía que cuando lo presentaron sí con la camiseta que ponía Manolito y tal porque trago Zapé le gritaba y tal pero claro también la verdad que no fue algo muy convulso y muy raro también lo de este chico algo muy en Bappé pero bueno yo creo que están ahí no te crees tampoco que están muy lejos no sé jugador currante pero no sé y Borja Garcés exjugador del equipo contra el que jugamos este sábado por cierto contra el Leganés queremos que sea el mejor atacante del Tenerife y el mejor defensor del Leganés Borja sí así que este sábado a las 8 dos equipos con unas trayectorias esta temporada relativamente similares con la salvedad de que el Tenerife no ha tenido la necesidad de cambiar a entrenador por suerte el Leganés no sé si ha cambiado una o dos de ese entrenador no recuerdo ahora pero seguro que y día que es por Carlos Martínez que es el entrenador que está ahora si han cambiado no viene en una dinámica muy positiva el Leganés y es un partido mucho más importante de lo que parece por nombre porque es un partido que si el Tenerife gana y yo creo que va a ganar porque ahora vista cómo ha salido cómo ha jugado el Tenerife en los últimos partidos no ha ganado el 4-0 al Ibiza fue una parisa tremenda y el otro día contra el Huesca no gana de puro milagro tal cual no gana de puro milagro yo creo que es un partido que se va a ganar y más en casa porque con tres puntos el Tenerife sumaría 51 y ya estaría matemáticamente salvado o sea un partido muy importante Bene que nos puedes barra quieres contar del Leganés pues no el primero hablar de que bueno Mauro decía ayer que se ha carecido mucho la permanencia y que no se puede se tiene que intentar rascar todo lo que se pueda además de llegar arriba del Leganés recuerdo el partido de ida en el cual una primera parte muy buena para el Tenerife y una segunda desastrosa donde nos comieron yo destacaría era un entrenador sí eso sí destacaría que de los partidos que le he visto o de los resúmenes que le he visto el cual un jugador que me encantaría que el próximo año pudiera estar en la isla y a pesar de los que les ripia escuchar que se tiene el fe en la plantilla que es Jorge Sain que creo que está haciendo una buena temporada a pesar de todo que bueno que para mí es un jugador referencia no sé si porque me llama la atención por conocerlo por ser de aquí y tal pero en los pocos partidos que le he podido ver yo creo que es un jugador que no solo defiende bien sino que saca muy bien el balón jugado presencia física y yo espero que en el partido este de vuelta le podamos devolver un poco lo de ese partido de allá es que yo no sé si seguirán trabajando de la misma forma que con el anterior técnico pero allá recordamos que era con una defensa de tres que intentaban buscar mucho a los extremos o los laterales que subían y que el tenisfe supo cerrar muy bien las líneas de pase lo decíamos en la primera parte cerró muy bien las líneas de pase y en la segunda hubieron espacios intermedios a ver si logro que la luz no me haga discoteca no no ahí te veo estás como el nen de la verdellada y y y bueno y nos comieron la tostada pero de una forma brutal pero bueno vamos a ver el sábado que se puede sacar de ahí esperemos que eso que sean los tres puntos que den tranquilidad que permitan incluso que el técnico pueda pues darle minutos a otros jugadores que también tenemos ganas de ver recordar que posiblemente el área esté para disponible para el técnico que ya en el partido anterior comentó que que no viajaba simplemente por precaución porque todavía estaba convaleciente de la lesión querían esperar un poquito más y que ya lo ha hecho con otros jugadores en otros momentos y puede ser que este fin de semana pueda volver a pisar el verde que sería una maravilla porque el pobre cuando mejor estaba volviendo de todo el tema este con aquel gol anulado en Granada el golazo anulado en Granada y tal pues cayó en lesión y ojalá podamos contar con él también este fin de semana esos dos puntos estaremos salvados si, si total yo se la voy soltando si Cobretti nos escucha en algún momento yo se la voy soltando por recapitular un poco el chat ha venido Francisco José nos saluda bueno Francisco José y dice que fuerte pelado y viene que coja recortes vale que coja recortes si ya los tiró la basura los recortes Gabrielillo nos puso que Leganés en el mercado de invierno y es verdad fichó a Juanjo Narváez que fue un jugador que sonó para aquí y a Carricaburo que es un hombre impronunciable que solo se pronunciaría yo en este país vale Carricaburo y que tampoco está jugando y si yo estoy de acuerdo con él en que el Leganés creo que está peor que el Tenerife porque las sensaciones del Tenerife son bastante buenas bastante positivas a nivel de juego a mi los dos últimos partidos del Tenerife la verdad que me han encantado las cosas que me han hecho contra el Huesca fue un partidazo que se empata por la inspiración de Andrés Andrés Fernández o sea sin más sin más se empata porque si no ese partido se gana y también nos dice si también nos dice Abrilio que quiere entrar a Jorge Sain que ya dijeron que tantean al Gran Canario del Lugo que ya lo fichó Mauro para el Lugo precisamente y que han hablado con ese día para quedarse en propiedad esto no lo sabía yo que querían quedarse en propiedad con Quique Sala yo lo amarraba por una pata y no me dejaba escapar hombre y que quieren tener 60 defensas de este paso bueno si si el entrenador es el mismo perfil de Rami pues te querrá tener 60 defensas y visto el nivel de lesiones que solemos tener pues mejor 60 que 50 la verdad recordemos que Sergio es un jugador que puede jugar en el medio centro y que a lo mejor puede cambiar de posición que Carlos seguramente no renueve y que hay entrenadores hablamos ahora mismo Leganes a principio en la ida jugaba con 3 defensas con 3 centrales y 2 laterales carrileros si el técnico que viene es un técnico que juega con 3 defensas pues si que tienes que tener por lo menos 5 o 6 centrales 4 o 5 si si o sea yo te diría incluso 5 o 6 porque quieras o no si tienes que hacer cambios al final vas a tener que tener donde tirar quizás a lo mejor 4 o 5 sabiendo lo que hablamos que Sergio puede contar como medio centro y que bueno hay que ver a pesar de que el club dice que no quiere vender tenemos que entender que muchos jugadores se querrán ir porque tengo una oferta mejor porque quieran volver a su casa porque lo que sea jugadores que acaban en 2024 que estén o renovan o salen de la entidad y yo creo que por ejemplo para mi SIP sí que es raro que no hayan llegado ofertas por este jugador es raro que no hayan llegado ofertas por Melod o sea hay que ver que puede pasar a pesar de que la directiva no quiere vender y yo lo entiendo porque si se conserva este grupo con la excepción de algunos cedidos y se conserva este grupo se parte hay un hay un hay un hay un buen bloque hay una buena base sí dice Gabriel y yo que Melod por un millón y medio está vendido yo también lo creo yo creo que Melod a mí me extrañaría que nadie vamos es que es que tío hasta el Barça es que un lateral es muy Sergi Ibarguán ¿no? sí yo más bien pensaba si se mantiene en la categoría en Valencia que está fatal en todas las líneas y un tío como Melod no sólo por por su propia calidad como futbolista sino porque es un jugador carismático y con carácter que encima te da calidad a una defensa no sólo una defensa y un vestuario no sólo a nivel futbolístico sí, sí yo espero que que se quede sería lo ideal pero todo apunta que es muy complicado es muy difícil y te digo y ojo con los Soriano Zipsi que yo creo que tienen muy buen mercado y bueno podría ser que nos quedáramos sin ellos quizá a lo mejor con Moda Uda como ha tenido un año tan irregular pues a lo mejor por tema de lesiones y tal tengamos las cosas más tal con Waldo espero que esté todo bien atado para que no se nos vaya pero hay algunos que sí que pueden salir sí habrá que ver y al final es ley del fútbol los jugadores vienen y van es así no hay más que nos gustaría que mantenga el grupo yo creo que hay que mantener una columna vertebral por lo menos sí uno de los defensas al menos Corredera Waldo y no sé si alguno más pero al menos habría que mantener esto porque además es que son muy buenos jugadores es que ese es el punto es que son muy buenos jugadores ahora mismo el Tenerife tiene tres defensas de lo mejorcito que puede haber en segunda que son Sipsi que son León y que son Sergio sí hombre de Quique Sala yo había hablado que querían prolongar un año más la sesión que seguramente al Sevilla le pueda interesar porque ya bueno visto que se van a mantener no tiene problema nos puso Francisco José que es un jugador que se nota que con confianza es una bomba sí sí y un tipo además un tío que está comprometido y lo poco que se le ha visto yo creo que a la gente le ha gustado y tal sí y bueno si se trae a Jorge San y se queda aquí ¿qué? yo creo que no habría ningún problema contando con eso que Sergio puede pasar al medio he escuchado que puede que puede ser que la Rea se vaya del club no sé si será cierto o no es cierto que lo ha contado con minutos casi pero habrá que meterse en la mente del jugador para saber si dicen bueno como viene nuevo técnico puedo tener una oportunidad más o aquí se cumplió ya mi etapa y abandono el rollo entonces habrá que ver si las salidas propician que Sergio pueda pasar al medio de campo y todo esto pero bueno tal y como está el equipo con el refuerzo de Jorge bueno lo hemos hablado incluso Bruno hemos hablado que no se ha escuchado por ningún lado primero que muchos desearían que no volviera el equipo y lo de Jorge San quieras o no está complicado yo sé que se ha hablado de que se ha hablado con el Valencia para pedir una sesión y que el Valencia bueno está pendiente ahí de descender o no yo me imagino que no descenderán final de liga este sábado que viene aquí a jugar se le secuestra y tan feliz es complicado nada mandamos al comando redóndonos una forma de secuestrarlo y cuál es el problema a ver es que no entiendo Vene no entiendo bueno es el problema seguro que en verano se viene por aquí seguro no le pregunto a tu contacto cercano a Jorge porque está en las nubes pero pero seguramente estará por aquí yo te digo que el contacto cercano a Jorge está deseando que se quede sí lógico por otra parte paga un equipo para otro viajando por todos lados y ahora todos quieren que también tener un poquito de paz en un sitio y si es en casa imagínate mucho mejor pues esto es lo que ha dado decir el día de estos dos días porque la verdad es que no han sido demasiadas noticias nos preguntan por Michael Mesa opinión valoración hay un hilo por cierto en twitter si tienen ustedes twitter de golazos del tete en el que da toda la cronología de hechos de lo que ha pasado con Michael Mesa a lo largo de estos últimos años bastante interesante bastante elocuente por sí mismo y que creo que aporta mucho a una conversación para saber por qué un jugador hace esas cosas yo sigo diciendo que por aquí no lo quiero venir pero ahí pueden sacar sus propias opiniones un artículo elocuente para que él lo cuente ya estábamos con los chistes no decía el luthier tío eso era el luthier pues a ver Michael Table hay que ver si la mesa de conforma O si es de Ikea o si es de carpintero No, a ver Mauro hablaba del tema Él dice que ayer Decía que un jugador Que se pone una camiseta Está comprometido con su club Yo pensé que lo iba a tirar por el tema de si ficha por el Tenerife Pero en referencia a que Cuando marca un gol con las palmas Y se besa el escudo o lo cerebra Al fin y al cabo Está conviviendo con este club Ha tenido buenas sensaciones con las palmas Él ha dicho que es el club De su vida o algo así Y se entiende que pueda Tener esos contactos Yo he escuchado Que ya en algún partido con las palmas Antes de empezar el partido Ya increpaba la afición Y tal cual Y bueno, yo no sé, todo el mundo tiene derecho A resarcirse y al final como dice Mauro lo que dice es que son profesionales Cuando se pone la camiseta a un club Se deben a quien les paga Y también te digo Si él está dispuesto Porque él tiene que escuchar todo lo que se está diciendo Y él sabe lo que ha dicho Y él sabe lo que ha pasado Si él está dispuesto A venir a la isla Yo creo que él vendrá Preparadísimo A que lo estén Abuchando Invitando a los primeros partidos Y me gustaría ver Que tiene que decir Sí, porque si al final Él acepta El venir a Tenerife Cuando en Albacete Creo que están fritos Porque se quede En Albacete Está hablando De que quieren renovarle ya No sé si estará Disgusto En la zona Pero Es un tío importante En poco tiempo En Albacete Y la gente De hecho Leía en un periódico En Albacete Se complica la renovación De Michael Mesa Por el interés De Tenerife Y tal Habrá que ver Cómo viene Como jugador Lo hemos dicho Es buen jugador Es un tío duro Es un tío tal Sabemos lo que hay Que lo otro afecta Yo creo que lo otro afecta Que han habido otros casos En los que Al final Ha habido jugadores Que se han ganado al club Y han dado para atrás De muchas cosas Yo creo que sí que ha pasado Muchas veces Pero es complicado Y como decía Mauro ayer El equipo Se está jugando Ahora mismo El ascenso El estar en playoff Metido en playoff Está el último Marcando los playoff Del ascenso A primera división Y no se sabe A lo mejor pueden ascender O sea Todo puede pasar Se ascienden Y lógicamente Tendrán Mayor capital Para primera división A lo mejor Hacen una apuesta Más suculenta Para que él se quede allí ¿No? Pero Habrá que dejar pasar tiempo Porque yo no sé Si el club Realmente Si Yo creo que si Mauro Va por este hombre No es porque lo tenga a tiro Sino porque sabe Que puede dar mucho al club Y porque Al final Sabe que todo se puede reconducir No creo que nadie Tire piedras sobre su tejado Y también habrá que ver Si ha habido contacto verbal Y se ha hablado con el jugador Que le ha dicho el jugador A él Porque también podemos Sacar mucho de ahí A priori Desde fuera En frío Como En caliente Como Algún personaje A nadie Yo creo que a poca gente Le va a querer Que venga Michael Mesa Porque al fin y al cabo El hecho que su equipo Es el rival Que eso puede pasar El eterno rival Ha tenido gestos feos Con la afición de Tenerife Incluso al marcar Yo Lo que pienso de Michael Es lo que he dicho aquí Muchas veces Me parece que no tiene muchas luces Sí pero bueno Es mi opinión personal Porque él Se pudo haber sentido Despreciado Con En otras veces Que se ofreció Y el club Como dice Gabrielillo Que Serrano Lo fichó para Albacete Cuando nunca lo quiso aquí Nunca lo quiso fichar para aquí A mí me parece Que tú no puedes confundir A la propiedad Con los aficionados O sea La propiedad del club Es una cosa Con la que puedes tener Tus cuitas Como las habrá tenido Ángel Como las habrá tenido tantos Pero eso no afecta A los aficionados Los aficionados no tienen culpa De que la propiedad Sea unos canchanchanes Con todo mi respeto A los aficionados No la propiedad A ver Futbolísticamente Sí Un jugador que No nos iba a restar Sin embargo Como digo yo Siempre Creo que deberíamos Mantener un poquito De dignidad Y sobre todo Para Posteriores Situaciones Que se darán Seguro En el futuro Similares Que los jugadores Se lo piensen Un poco antes De abrir el buzón A decir la primera tontería Que se les ocurra Sea por despecho O sea por lo que sea Sí pero bueno Yo te digo Es que Los casos Hablamos de casos Por ejemplo Muy llamativos ¿No? Quizás en esto En casos con clubes pequeños Suele pasar menos ¿No? Pero Es que a nivel nacional Fíjate El Alfonso Que cuando estaba En Madrid Era que El equipo De su vida Y cuando Al Barça Es que De pequeño No sé quién Le había dado Un pin Del Barça Y había sido El equipo De su vida Luis Enrique Que se partía El pecho Con el Madrid Me imagino Que a la grada Le mandaría A tomar por saco Más una vez Del Barça Cuando jugaba En contra Y acaba allí Figo A la contra O sea Estas cosas pasan Quizás Estamos menos acostumbrados A lo mejor En equipos pequeños ¿No? Porque Hablamos de jugadores Arraigados en la tierra Y más cuando Naces aquí Juegas aquí Y Por lo que sea Dices que Tu mejor equipo O tu equipo del alma Es el equipo De De al lado ¿No? Que los fiches Su equipo También te digo Que no te sorprenda Que Que llegue una oferta De Las Palmas De repente Bueno Pues que le llegue Porque con Lore Con Lore fue algo similar O sea Que puede pasar Si viene Tranquilo Que ya van a intentar Blanquearlo por todos lados Y van a ponerle a la radio A pedir perdón O sea No De eso no tengo duda Si viene Que creo que vendrá Creo que vendrá Porque Todo apunta Que parece ser que sí Bueno Lo tendremos que comer Como dicen en el chat Yo también prefiero A Kirian De primero Porque es mejor jugador Hombre Sí, sí, sí ¿Vale? Primero por eso Y segundo Porque me parece Que de aquí Tiene mejor coco Sí, además No entendí En un partido Donde vas perdiendo 4-0 O bueno 3-1 ¿Cómo no le das unos minutos A un jugador Que ha nacido en Tenerife Que ha pasado Lo que ha pasado Que ha tenido A toda la Yo creo que Todo el fútbol nacional Pendiente de él De su evolución Como en el derbi Como en el derbi No entiendo No entiendo por qué Pimienta Aunque sea dos minutos Al final del partido Para que Además El partido ya Vendido Claro Ya estaba vendido O sea Ya no No había opción De remontar Este partido Y por eso Y es un tipo Que dentro de lo que cabe Yo nunca le he visto Malos gestos Con el club Le ha marcado al Tenerife Y ha celebrado Pero no le he visto Malos gestos Con el club No es un tipo Que tenga Y lógicamente Si te dan a elegir Ahora mismo Y hay opciones Pues De hecho me parece Incluso Hombre Más ofensivo Que Más ofensivo Más ofensivo No porque a mí me ofende Muchísimo Lo de Michael Bueno pero Michael es un jugador Que Más completo Defensivamente A pesar que Ataca muy bien Y es un jugador duro De estos que Uno Siempre Le cuesta encontrar Que tenga Bastante calidad Pero Kirian Yo creo que A todos Tenemos un cariño especial El año pasado Marcó bastantes goles Un tío Que se lo ha currado A base De trabajo Que no se le ve Esa prepotencia Del futbolista De aquí Parece que está Sí Ojalá Yo digo Ojalá Ojalá sea el fichaje estrella Para la próxima temporada Ya que más cari Tampoco leo Ojalá Kirian Ser fichas estrella No dice Gabrielillo Que no le quieren dar minuto Porque saben que no va a renovar Yo pienso lo mismo Como no va a renovar Por eso no lo están Bueno pero dos minutitos Además Después de lo que ha pasado El chaval La gente de su tierra Y además El derbi de su tierra De los dos equipos De uno donde ha nacido Y otro donde Si el resultado hubiera sido al revés Seguro que juega Yo creo que sí Quiero creer que sí Pero Y te digo O a lo mejor Si hubiera sido Un estadio de Gran Canaria Pero Ah el resultado es tú Del Tenerife Si si Seguramente Si hubiera sido Pero Pero si tú me dices Vas uno o dos Vale Pero cuando vas cuatro Ya no creo que Que haya más opciones De sacar nada más Y por lo menos Le das el premio al chaval Eso nunca lo entendí Ojalá Si me dan a elegir Prefiero que venga Kirian Antes que Mike De aquí a Lima Además Con mucho mejor Con mucha más paz social Sobre todo Porque creo que aquí En esta isla Kirian Y no solo por lo que pasó El chaval Sino porque Futbolísticamente Se considera que Futbolísticamente Se considera que Es muy buen jugador Creo que aquí sería recibido No solo con los brazos abiertos Sino entre Víctor Y Charanga Y de todo Y hay otro caso Muy similar Que yo creo que No está a la altura Del Tenerife Pero yo creo que Con Moleyro ha pasado Lo mismo Tampoco le recuerdo Un mal gesto A Moleyro con el club Si volcado con su equipo ¿No? Desde que me acuerdo Del partido Del año pasado Cuando eliminamos A Las Palmas De la liguilla Que desde el barquillo No estaba nervioso Pero No se le ha visto Un mal gesto No se le ha visto ¿No hay que un Michael? Si Yo creo que si No hay que un Michael Si es que el problema Es ese es que Creo que tenemos En la vida Tenemos que ser Como decíamos al principio Honestos y también Consecuentes con nuestros actos Si hemos metido la pata En reiteradas ocasiones Que si fuera una vez Mira Me da igual Pero es que Han sido varias veces Y cuando eso digo Es que este es bobo Y cuando Yo es bobo Prefiero Mauro siempre dice que Es importante Que sean buenas personas Y que tal Sí Pero Bobitos no Bobitos no Yo también te digo Igual que se me hemos dicho eso Dejar trabajar Ojo Y el tipo este No venga Diga Hostia Perdón Me equivoqué Era un niñato No tengo ninguna duda Que eso va a suceder Y que después el tío Aporte al club Y al final Uno entiende que son Trabajadores Y que están para lo que están Y que al final Se convierte en pieza importante Para el equipo Pues todo puede pasar Por eso te digo que nunca Es bueno cerrarse puertas Mira que Rubén también Ha sido muy negativo Con el Tenerife Y le ha deseado Que desaparezca Pero es un caso diferente Vene Sí bueno es de allí Porque Rubén es de allí Es canterano suyo Es un jugador que ha crecido Futurísticamente allí Es muy de la Unión Deportiva De Las Palmas Y es normal Que tenga esa rivalidad Con el Tenerife Pero un tío Pero si Pero si te hubieran dicho Que viene para aquí A muchos le hubiera desagradado Pero a otros hubiéramos dicho Bueno Pero es que Fíjate Es que yo no considero Que es el mismo caso No pero Si el tío dice que va a venir Es que va a venir para jugar Y para Y además para callar boca Imagino yo Entonces Oye Si al final viene A hacer su trabajo Yo lo valoraría Yo además Y creo que Eso sí Prepárate Con los personajes Que hemos hablado Como se ficha Michael Mesa O se convierte En garganta profunda Te digo Le vas a coger cariño De todo lo que van a decir Al final vas a decir Hostia Me voy al lado contrario Porque Ha puesto un mensaje A Gabrielillo Que lo tuve que mirar Dos o tres veces Porque Gabrielillo Que siempre me ha parecido Un tío serio y tranquilo Pensaba que lo que ha puesto Es Francisco José O sea Dice que Que él renovaba A Carlos Ruiz Para que le diera Un par de viajes A Michael Mesa En los entrenamientos O sea Yo dudé Porque A Gabrielillo Lo consideraba Digo Bueno Me parece un Un comentarista Pues mesurado Y tal Y con esto No No es mesurado Se nos enciende Se nos enciende No Vamos a ver Que pasa Y Mira Yo te digo Si viene Me Si caré en todo Pero espero que metas Diez goles Y de siete asistentes Exacto 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 Si si Es así Es así Que nos calle la boca Si No me va a callar la boca Pero que por lo menos Haga algo Lo que ha hecho Dembélé Antes de lesionarse Que era pitado En cada partido No encontré el equipo Ah Si bueno Eh Pitado en cada partido Y al final Eh La gente Acabó entendiendo Que el tipo Era un profesional Y que Cada partido Estaba dando Lo que tenía Para el club Y bueno Al final Las aguas Se calmaron Y todo volvió A A tranquilidad Hasta que se ha lesionado Y ahora no sabemos No saben que hacer con él El tema Michael No es tanto como el Dembélé Porque el tema Michael Nos lleva a los extremos Si si A los extremos Hay división de opiniones Porque Uno se ciscan en su madre Y otro en su padre O sea Exacto Si 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 O sea tal cual Si si Así que Bueno Que ya llevamos un ratito Aquí de chachar Y se nos está haciendo tarde Y yo por lo menos Tengo que cenar Ya estoy hambriando Vale Bueno Solo Hablar de una Te comentaba antes Y tal Si Comentar que También lo sacamos De De Estadio Tenerife Que le vamos a dar La promo La poco promo Que podemos dar A esta gente por aquí A pesar de que esto Creo que estaba En la página De Tenerife Y tal igual Que volverá a haber promoción Que Lo hablamos Que aquí era Una entrada Para un acompañante En el partido Del Leganés Este 29 del 4 Recibirán Sin coste Otra Para la siguiente cita Con el Levante El día 6 de mayo Para los niños Hasta 14 años El precio será De 5 euros Y se podrá adquirir En cualquier grada Nosotros no podemos ir Tenemos 14 años Sí Echen un ojito Porque además Viene bien detallado Los días que se abre La taquilla A qué hora El precio De resto de tránsito Se las digo en un momento Adulto Popular 15 Herradura 20 San Sebastián 25 Tribuna 25 35 E infantiles Hasta 14 años Popular Herradura San Sebastián Tribuna 5 euros O sea que Estas promociones Que a unos pocos No le gustan Pues aprovechar Para llenar el estadio Y animar al equipo Y lo último Pues Paulino En su comparecese Ayer Hablaba De Isidro González Yo pensaba que era Isidro El exjugador del Tenerife No me recordaba el apellido Pero no Hablaba Dice que Hice una magnífica relación Con Isidro González Para la gente De esta tierra Es un orgullo Tener a gente Con dicho compromiso Humano El trabajo en la embajada De Sudán Es intachable Recibió la camiseta del Tenerife Con mucha alegría Este hombre Es embajador Por España Ahora mismo en Sudán Y con todo el conflicto Que se ha venido Lleva desde enero Allí creo que Acogió A 72 personas Bueno mentira Si se creó Que eran 72 personas En los sótanos De la embajada Para evitar Que sufrían percance 34 de ellos Eran españoles Y llegaron en estos días A España Felipe IV Les llamó Para felicitarlos Y agradecerles Felipe VI Y VI 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 Dos siglos Con la mochila Entregada Seguramente Y según El diario EPE Me encanta Porque el diario EPE A nivel nacional Y uno de los De una parte del artículo Que habla de De la erosidad De este Tenerfeño Isidro González Afonso Que trabaja en la embajada De España Ahora mismo Estaba en Sudán Dice que En su pequeño Porque solo pudieron Llevarse una pequeña Maleta cada uno Con lo justo Y nada más Y que en su pequeña Maleta Eso sí Metió la camisa Del club deportivo Tenerife Cuentan allegados Al embajador O sea que Yo creo que por esto Venía el reconocimiento También de Paulino Ayer Y bueno Simplemente es ponerlo Aquí porque yo Sinceramente Había escuchado Lo del diplomático Español Que había acogido A gente Durante este Pequeño conflicto Que hay en Sudán En los sótanos Y que había salvado De gente Así había salvado A mucha gente Y no sabía Ni siquiera Que era canario Y que no era Que era de Tenerife Y encima Que era seguido Del Tenerife O sea que Pues todo se completa Para alabarlo Bueno Sobre todo El tema De acoger A 72 personas En embajada Que es tierra Protegida Muy bien Ven Te dicen tres cosas La primera Que tiene sobredosis De mate ¿Vale? No Hoy no tío Es al revés Hoy tiene el mono Me duerme Yo creo Segunda Que pareces Estanco Conchita Cuando estaba Con el tema De los precios Y yo casi me muero Aquí de risa Y tercero Cuando hacía Las promos En radio Y tercero Y creo que yo Que es lo más importante Que cómo vamos Con la gestión De los micrófonos Para el Tete Ah Muy buena ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Quién hizo esa pregunta? Qué grande eres Es el Aristóteles El Platón El filósofo En estos días Estábamos hablando Yo creo que fue contigo ayer En ese partido Donde Chevy se apuntó Y no fue Es verdad Mira Chevy Para cuando nos veas Mira ¿Ves esto? Vale Se llama agenda Se llama agenda Tú con esto Te puedes Vienen las fechas Los días Incluso el nombre El día de la semana Y el número Tú con esto Te puedes apuntar Perfectamente Dónde y cuándo Hacer cada cosa Tú lo miras Hay que mirarla Es importante Tú lo miras El sábado me va a matar Lo sabes Tú lo miras Y ya con eso Te aclaras En el día que estás Y eso es Una botella de agua Le dice la parienta Voy a buscar al chiquillo Hoy o no te preocupes Y este hombre Dando un curso En no sé dónde El pobre chiquillo En la puerta del colegio Esperando ahí Mirando las aguas pasar Es que no podemos hacer esto Bueno Deja después de coña Pues la verdad Es que he preguntado Verás cuando nos oye Sí He preguntado Porque tenía dudas Sé que en los partidos Siempre ha habido El tema de micrófonos A excepción de algunos partidos Que ha habido Que se ha estropeado No ha habido pilas Y tal De hecho Algún compañero de los medios Que no son personajes Me decía Yo no sé si es que O se queda sin pila Casualmente en algunos momentos O a alguien le interesa Que parezca que se ha quedado Sin pila Y que no se escuchen Las preguntas Pero Si es cierto Que en los partidos Hay incluso una zafata Que va moviendo el micrófono A los periodistas Pero en las ruedas De prensa entre semana No era habitual Hasta hace unos meses Cosa que A los personajes Que todo lo nuevo Les parece mal No sé por qué No hablan de estas cosas Eso no le parece mal Eso no le parece mal Porque ayer hubo mucha crítica A la rueda de prensa De Mauro Pero muy pocas A las preguntas Que se le hacían Porque se escuchaban Es que Yo no sé Si esto Viene un poco Porque me comentan Que Anterior a la pandemia Si se posodía Hacer el tema El tema de micrófono En ruedas de prensa Entre semana Salvo que Cuando a veces fallaba O no había técnico Y tal Pero claro Con la pandemia Ya se enviaban Los cortes A los medios Ya se editaban Las respuestas Y tal Y Para mí Que se quedó Ese Mal hacer De Pues a lo mejor La gente no interesa Lo que pregunta O Esta pregunta No me interesa Que la escuche gente Y voy a poner La parte de la respuesta Que me interesa ¿No? O solo que se escuche La respuesta No sé si 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 realmente Muchas veces Ha sido por mala fe Pero afortunadamente Creo que Los ecos De mucha gente Hablando de Oye Es que estás En una rueda de prensa Y que incómodo es Solo escuchar la respuesta No sabes que te han preguntado Hay que estar Con la trompetilla Para escuchar Claro Y sobre todo Como Creo que Creo que chicos De Radio Marca Y la verdad es que Me gusta su forma de ser Pero trata de suavizar Tanto la pregunta Que va en parte Dando un poco De la respuesta Y se pega Y se alarga demasiado Y entonces Si un chaval Te hace una pregunta De un minuto Donde va dando Muchas vueltas Y Y no la escuchas Al final No sabes Que le han preguntado Porque el técnico Empieza a decir Diferentes cosas Y no te entera Entonces Gracias Por colaborar Con los que No estamos En la rueda de prensa Podemos escuchar Las preguntas Y vamos a creer Que ha sido Mala fortuna O O que después De pandemia Se han olvidado Muchas cosas Y que no Interesaba Que no se escucharan Muchas veces Las preguntas Pues yo que sé Porque no interesa Pues sí Si eres joven Y rico Que más quiere Que te diga Federico Pues sí Es de alabar Que por fin Podamos escucharlas Y va a soltar un improperio Pero me voy a ahorrar Las preguntas De los periodistas Porque muchas veces Como dice Gabrielillo Vemos el vídeo Sin las preguntas Y nos tenemos que inventar Lo que han preguntado Y al final Lo peor es muchas veces Cuando la achacamos Al que responde El hecho de que Haya dicho Una tontería Cuando viene inducida Como dice Viene por la pregunta La tontería Viene de antes Y es algo Que a mi padre Que en gloria a este Siempre se lo llevaban Los demonios De forma metafórica Ya ahora Ya de forma real De que Nunca se escucha Qué pregunta Y seguramente La pregunta Era una tontería La verdad La verdad No iba muy desencaminado El hombre Así que nada Viene Ya hemos tocado Todos los palos Faltan tus chistes Es lo único que falta Yo te voy a ir dando tiempo De que vayas buscando Algunos que sean buenos De verdad Porque Francisco José Está aquí para los chistes Tú mira cuando viene Mira cuando viene Que se junta al final El programa Él está para los chistes La más Cuando acaba el reality Para los chistes Él está para lo que está Le mando un abrazo A Chevy Nosotros también Antes de que nos pegue Un par de viajes Le mandamos un abrazo A ver si nos lo pega Con amor Aunque sea Y que les digo Que muchas gracias Por haber estado Estoy dando tiempo A buscar los chistes Y ya está crujido Muchas gracias Por haber estado Muchas gracias Por estar el próximo sábado Que estaremos aquí otra vez Ya así estará Chevy con su agenda Y su chiquillo Para hacer el postpartido ¿Vale? Que recuerden Sábado a las 8 Vamos contra el Leganés Partido Muy importante Si ganamos Salvados Así que es muy importante Que nos puedes escuchar Mañana Tranquilamente Mientras estás en el gimnasio Mientras estás currando Mientras estás limpiando la casa La de Mi madre Iba a decir una burra En Spotify En Evox En Apple Podcast Todavía no Porque tengo que poner Sentarme con Chevy un día Pero bueno Es cuestión de que nos sentemos Y que En YouTube Supongo No sé si Chevy lo hará Si no Pues está en Twitch Dentro de una semana Así que Eso Justamente eso Estuve a punto de decir Francisco José Así que Tienen Que no sean Por vías donde escucharnos Que le den a la campanita Para que les avise Cuando Cuando hacemos programa Que Antes no decía Abrelillo Que él lo ve en el ordenador Yo lo veo todo en el ordenador Yo lo que hice fue En el móvil Instalarme el app de Twitch Y todas las suscripciones Me avise siempre Cuando inicia un directo Entonces me avise Y yo voy al ordenador a verlo Como consejo Si te sirve Pues a mí me sirve Porque yo también Para seguir algunos streams Soy un despiste con patas ¿Vale? Necesito una Agenda Así que ¿Qué más les puedo decir? Vene ¿Te ha dado tiempo suficiente? ¿Ya los tienes? Sí Vale Pues vamos allá Vamos allá Tengo que hacer una cortinilla Para los chistes de Vene Porque es que Esto merece Una cortinilla chunga Una cosa Bien En condiciones Vene Adelante Vamos a ver Frank Venga Dice Me encantan los mensajes de vos Dice Yo los detesto Dice Sí, eso también molan Empezamos fuerte Empezamos fuerte Empezamos bien Dice Tío, me han despedido Dice ¿Qué vas a hacer? Dice Croquetas Digo con tu vida Pues comerme las croquetas Y el último Vamos allá Vamos allá ¿Qué tal con tu primer día de parkour? De puta madre Son todos unos sinvergüenzos Pero les quiero un montón Chicos Muchas gracias Muchas gracias Venearo por tus chistes Por las opiniones Que es lo verdaderamente importante Por iLovie3000 Por Ironman Que ha montado un negocio de mochilas Y las entregas de puta madre En fin Y que nada Sábado a las 8 No se olviden el partido Más o menos 10 menos cuarto Estaremos por aquí Un poquito antes quizás 9 y medio Vamos a decir Para ver la rueda de prensa de Rami Para saltar aquí Porque hemos Porque hemos Ganado el partido Ah, ah, ah Una última cosa Vene Resultado Ah, vale Eh Venga, 1-0 1-0 Chat, resultado Les voy dando tiempo Les voy dando tiempo Nada Yo Encantado Como siempre Estar aquí Porque me lo paso como un enano Normalmente quiero hacer El programa de una hora Pero nos liamos a legar Y a reflexionar Y vamos Nos dan aquí las dos horas Y no está el jefe Que nos corta aquí No está el jefe Que nos marca los tiempos Porque él Agenda no Marca los tiempos Lo hace genial Vale Gabrielillo dice Que 1-0 Gol de Garcés Y se besa el escudo Yo lo firmo Te lo firmo ahora mismo ya Pero Kevin ¿Qué escudo besa? ¿El de Las Palmas O el de Medif? El del Leganés ¿El del Leganés? Esto es Francisco José Da su resultado habitual Porque es un hombre de costumbre Y es de respetar Y yo voy a decir Que vamos a ganar 3-1 Vale Y además vamos a ir 3-0 Y nos van a meter el último Nos van a meter el 1 En el último minuto ¿Por qué? Porque somos el Tete Y que lo marque Jorge Y que marque Jorge Y lo celebramos ahí todos Jorge Me cago en Dios Chicos Hasta el sábado A un patete Y a un patete Gracias por ver el video.